Hola, muy buenos días a todos. Ya hemos dejado cinco minutillos. Vamos a comenzar con la sesión del grupo de trabajo. En primer lugar me presento, soy Aida, soy coordinadora de cuidados del Servicio Provincial de Málaga y coordinadora del Grupo de Helicópteros. Y nada, me da un placer daros la bienvenida a todos. Para esta sesión vamos a tener la suerte de contar con la presencia del gerente Fernando Ayuso, Paco Gallego, médico del Servicio Provincial de Málaga y responsable regional del Grupo de Trabajo de Helicópteros, y Gaspar Pérez, comandante de Vasco y piloto de nuestro helicóptero 109 Era. Nada, le voy a dar la palabra a nuestro gerente Fernando Ayuso para que haga nuestra presentación. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias Aida por tu presentación. Y muchas gracias a Paco Gallego y a Gaspar Pérez por, bueno, ser los integrantes de esta sesión clínica tan interesante que va a tener lugar hoy. Esta es la cuarta sesión clínica. Empezamos con una sesión clínica del grupo de parada cardiorrespiratoria. Seguimos con una de trauma. Seguimos con otra de seguridad del paciente. Y esta es la cuarta de las sesiones clínicas que organiza EPEX. La próxima será la primera semana del mes de diciembre, que versará sobre ventilación mecánica no impasiva y la organizará el grupo de proceso respiratorio. Comentar que para nosotros es muy, muy importante el trabajo que se realiza desde los grupos de proceso. Esta sesión clínica, evidentemente, la organiza el grupo de proceso de aerotransporte sanitario, que, como sabéis, coordina Aida y el responsable es Paco Gallego. Desde el grupo de proceso de aerotransporte se está trabajando mucho y bien sobre líneas de formación, sobre líneas de investigación, sobre líneas de organización del sistema de aerotransporte en nuestra empresa. Y nosotros, por supuesto, que dado que en esos grupos hay excelentes expertos, contamos siempre con su opinión a la hora de tomar decisiones. Desde este grupo se va a empezar a trabajar en un curso de expertos de aerotransporte sanitario que se va a desarrollar con IAVANTE. Y que a lo largo del próximo año, pues muy probablemente se pondrá en marcha. Tenemos proyectos muy interesantes, como por ejemplo el proyecto TREX, que es un proyecto que se está ya pilotando en el Servicio Provincial de Málaga para poder llevar hemoderivados y sangre en el helicóptero y podersele aplicar a los pacientes. También se va a empezar a trabajar la posibilidad de poder administrar a los pacientes fibrinógenos desde nuestros helicópteros, a los pacientes que estén en choque hipovolémico. Luego, comentaros también una cosa muy interesante, aunque es un proyecto a largo plazo, pero que estamos empezando ya a trabajar para poder tener un centro de referencia, de simulación internacional, de formación en el transporte sanitario. Queremos que esto sea un proyecto estratégico de la consejería, un proyecto estratégico donde van a entrar, y ya hemos iniciado conversaciones con empresas como, por ejemplo, Medical Simulator, o empresas como Airbus o Vascov, para que de alguna manera entren a formar parte de este proyecto que haría que EPE fuera un centro de referencia en formación y en simulación de profesionales para poder formarse en el e-transporte. Bueno, y ya no me enrollo más. Daros a todos las gracias por participar en esta sesión clínica, y muchísimas gracias a Ida y muchísimas gracias a Paco por haber puesto en marcha esta interesante sesión. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Gracias. Vale. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Sí, correcto. Vale, pues vamos a comenzar con la sesión clínica. El orden del día de la sesión es el siguiente. En primer lugar, comenzaré con una presentación sobre el grupo de trabajo, donde daremos a conocer un poco la estructura y las líneas del grupo. A continuación, Paco Gallego realizará una presentación sobre la evolución de los SEM en España y en Andalucía. Luego, Gaspar Pérez continuará presentándonos las particularidades y oportunidades de mejora desde la perspectiva del piloto. Y finalizaremos con un caso clínico que presentará Paco Gallego dirigido a ilustrar las particularidades que tenemos en las misiones SEM. Después de cada presentación, dispondremos de un tiempo para realizarles las preguntas que consideráis a los ponentes. Las podéis ir escribiendo por el chat y también levantando la mano y, en medida de lo posible, os iremos dando paso para responder en abierto. Importante, esta sesión está acreditada por la AXA y, para obtener la certificación, deberéis tener una asistencia del 90% a la sesión y cumplimentar una encuesta que se generará automáticamente al finalizar la sesión, ¿vale? Os lo recuerdo luego al terminar igualmente. Pues sin más, vamos a comenzar con la primera presentación que trata sobre las tareas y líneas de trabajo del grupo. El grupo de trabajo tiene unos inicios no formales sobre principios de 2020, en el cual estábamos Paco Gallego y yo como integrantes, como los dos únicos integrantes, y empezamos a trabajar en muchos puntos. Lo teníamos claro desde el principio que había que formarlos, nombrar sus componentes y ponerlo operativo de manera oficial. Y tras muchas solicitudes, por fin, el 1 de octubre de este año, 2021, se incorporaron todos los miembros, así como los responsables, un responsable médico y enfermero de cada helicóptero. El objetivo principal del grupo de trabajo consiste en mejorar la calidad y la actividad de nuestro helicóptero, desarrollando todo su potencial para ofrecer más y mejores servicios a nuestra población. Como objetivo general del grupo de trabajo, lo hemos dividido en dos puntos. Objetivo catalogado a medio plazo, que hemos establecido para cumplirlo en uno o dos años, y objetivo a largo plazo, para cumplirlo en dos o cinco años. Los objetivos a medio plazo tenemos puestos asesorar a la dirección gerencia, como nos ha puesto Fernando, en cuestiones relacionadas con el medio EMS. Mejora en la coordinación, mediante la formación a los coordinadores y operadores en el manejo de las coordenadas, manejo del GIF, la capa de helipuertos para optimizar la elección de recursos más útil, localización del helicóptero en tiempo real, la realización de un briefing diario con los pilotos para conocer la operatividad, limitaciones y la meteorología, y así como la promoción de la activación primaria y simultánea para las prioridades de uno en aquellos lugares principalmente susceptibles de asistencia a helicóptero. Como objetivo a medio plazo también tenemos la promoción y formación de los demandantes potenciales. Este objetivo va dirigido principalmente a los servicios de atención primaria, en zonas rurales, hospitales comarcales, guardia civil, todos aquellos recursos que puedan necesitar que sean potencialmente solicitantes de nuestros helicópteros para que sepan cómo funcionan, cómo tienen que activarlos y resolver todas las dudas que puedan tener para aumentar su activación. Y también la formación EMS, queremos formar a todos los profesionales de EPE en seguridad, emergencia aeronáutica, fisiopatología aeronáutica, electromedicina, etc. Como objetivo operativo a largo plazo tenemos los helipuertos. En este objetivo queremos actualizar y crear las nuevas superficies, principalmente en aquellas áreas dependientes de asistencia, de recursos aéreos, así como en hospitales de nueva creación para tener en cuenta esa estructura y posibles operaciones futuras nocturnas. Y también queremos participar y colaborar en la planificación y la introducción del servicio EMS H24 en Andalucía. ¿Qué trabajo lleva realizado el grupo hasta ahora? Todas las propuestas para la introducción de la electromedicina a nuestro helicóptero, como actualmente sabéis, ya tenemos introducidos los monitores BIS y los ecógrafos, que ya los tenemos operativos en todos y a través de la formación que se está realizando estamos dando unas pinceladas para reconocer y poder fomentar el manejo de ello. Los horarios. Se han cambiado los horarios. Nuestro helicóptero, como sabéis, opera en horario diurno durante un máximo de 12 horas de actividad y están basados en los hortos y ocasos, que son las salidas y las puertas de sol, que son cambiantes diariamente. Los horarios se han unificado en un mismo formato, en el que se contempla un mismo número de horas total en todas las bases, están adaptados a los hortos y ocasos de cada provincia, solo tienen dos cambios mensuales y en los periodos de más de 12 horas de luz están unificados de 8 a 8, siendo la franja horaria donde mayor número de asistencia recibimos. La creación de un formato único de estocaje. Este formato se creó y se puso operativo en mayo de 2021. Es un documento para todos los helicópteros que necesita actualizarse y revisarse y desde el grupo de trabajo lo iremos realizando de manera consensuada para todos los helicópteros. La formación, aquí tenemos la primera edición de formación específica EMS que se realizó en junio. Está prevista la segunda edición que se comienza sobre mediados de noviembre y esperamos pronto disponer de una formación para todos los profesionales. La colaboración con el grupo de aerotransporte medicalizado de Sermes en la realización de las recomendaciones para el traslado de pacientes COVID. Participamos en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial con la presentación de un póster de helicópteros de pacientes COVID en Andalucía. Asesoramos a la dirección con la realización de informes y en este caso con la introducción del RAC en nuestro helicóptero 109 de grano. Y colaboramos junto con el grupo de moderivado en el proyecto 3 de transfusión en la extrahospitalaria. El proyecto 3, os cuento un poco, se ha adquirido una serie de material certificado para el transporte de moderivado. Comenzamos con la fase de validación aquí en el ELMA en Málaga y comenzamos en junio con dos concentrados de matías AB positivo en el cual se sometían a temperaturas en diferentes condiciones y quincenalmente se iban realizando una serie de pruebas analíticas en el Banco de Sangre. Las bases de validación finalizamos el 20 de octubre obteniendo unos resultados muy buenos y la aprobación por parte del Banco de Sangre. Actualmente estamos pendientes del inspector de que nos dé la aprobación también para poder comenzar con el pilotaje del proyecto en el cual el ELMA comenzará a transportar dos concentrados de matías cero negativos. Una vez finalizado el pilotaje de este proyecto las intenciones son hacerlo extensible al resto de recursos aéreos. Así que nada, nos mantendremos informados desde el grupo de trabajo. Y como conclusiones, pues decir que disponemos de unos recursos aéreos que son muy escasos y costosos, en el que tenemos que fomentar y dar un mayor y mejor servicio a la población y para ello el trabajo en grupos de profesionales especializados. ¿Preguntas? Dejo de compartir. Hola. ¿Pago, me escuchas? Te escucho, te escucho muy bien. Estupendo. Vale, ¿tenemos por aquí alguna preguntilla? Vamos a explicarle cómo preguntan. Tenéis un chat donde podéis escribir. También podéis levantar la mano debajo. Podrías tragar un chat que estará a la derecha de la pantalla y en la parte de abajo tenéis los participantes que son ahora mismo 35 conectados. Puedes abrir el chat, chatear. Y hay una opción que es levantar la mano. Y bueno, pues si tienes micro y cámara, pues podemos hasta verte y escucharte o si no, podemos leerte y respondemos por el chat cualquier cuestión. Vale, bueno. Igualmente, si durante la sesión tenéis alguna pregunta relacionada con esta primera presentación, podéis describirla o lanzarla en cualquier momento, ¿vale? Y la vamos adaptando. Si te parece, Paco, continúa con la evolución de los semis. Estupendo. Pues voy a compartir la presentación. Si no hay ninguna duda, creo que Aida ha dejado muy claro un poco cuál es la misión del grupo. Esta primera sesión, la verdad que nos la hemos cargado Aida y yo, más que nada porque es que la sesión, cuando se programó, todavía no estaba ni el grupo creado. Nos hubiera gustado, pues, compartir esta tarea con todo el grupo, pero es que no ha dado tiempo realmente. Pero bueno, esperamos que sea la primera de más sesiones. Esta va a ser un poco básica, introductoria, y que sigamos trabajando y el grupo pueda encargarse de hacer una sesión más extensa. A ver, compartir pantalla. Ups. No veo la presentación. La tengo en pantalla, pero no me deja compartirla. Vale, Paco, mientras intenta compartirla, si te parece, tenemos una pregunta de Diego Jesús. Dice, buenos días, en la formación a impartir está prevista personal de tierra. ¿A quién nos referimos por personal de tierra, Diego? Si puedes especificar un poquito. O si quieres te respondo un poco más o menos las previsiones. La formación tiene que ir dirigida a todo el personal de EPE, tanto médicos como enfermeros como técnicos, porque todos participamos en la asistencia a EMS. Y todos, en cada momento, tenemos que saber cómo actuar. Luego también, personal de tierra, no sé si te refieres a quién más te refieres, pero si me lo escribes, te contestamos. Yo creo que se refiere, por ejemplo, a él mismo, a un técnico de la empresa que no huela normalmente y quiere saber si va a tener formación. Ah, es que no sé qué categoría es Diego Jesús. Sí, Diego Jesús Sánchez es un técnico de la empresa y entonces él quiere saber si va a tener formaciones. O sea, es que son diferentes formaciones. Yo creo que hay que hacer formación para todos. O sea, para la gente que hace habitualmente helicópteros, ya por pliego están recibiendo una formación que la mitad de la gente ya la ha recibido y la otra mitad la va a recibir en lo que queda de año y parte del año que viene. Luego queremos hacer una formación, esperamos que es obligatoria, Luis nos lo podrá confirmar, el año que viene en el que todos los médicos y enfermeros de la empresa, que todo es un gestible de volar porque todos tienen buscas y por lo menos en los servicios provinciales donde tienen helicópteros, puedan hacer al menos una funda de seis horas sobre todas estas particularidades que tienen las misiones en los helicópteros. Y luego creemos muy interesante, desde luego, hacer una formación que fuera para todo el mundo. Para todo el mundo incluido también, efectivamente, técnicos de la empresa o personal, médicos, enfermeros y técnicos, incluso de servicios provinciales donde no hay helicópteros porque todos ellos en un momento dado tienen que hacer una transferencia de pacientes con el helicóptero. Entonces deben conocer cómo es la manera segura y eficiente de cargar, descargar, acercarse al helicóptero, buscar un punto de toma, etcétera, etcétera. No sé si con eso he respondido. Creo que ibas por ahí, Diego. Eso es, se pone el personal que reciba el helicóptero. Eso es, correcto. Cómo deben ayudar a elegir el punto de toma, cómo deben prepararse para el aterrizaje, y cómo deben colaborar para hacer una transferencia segura y eficiente. Creo que era una pregunta muy interesante. Así que serían como tres líneas de formación, dejándolo en resumen, a la gente una formación muy extensa que está a cargo de la empresa adjudicataria Vasco, que ya se está haciendo, a la gente que hace mayor número de turnos en el helicóptero. Otra, para todo el mundo que en un momento dado puede volar y luego una tercera que sería breve, pero para todo el mundo que puede verse implicada una transferencia de pacientes con el helicóptero. ¿Vale? Pues si no tenemos ninguna pregunta más, si te parece, comenzamos con la siguiente presentación. Venga, pues comparto la pantalla. A ver, compartir y ahora ya me voy a la primera, como veis, son un montón de diapositivas. Creo que ya la veis, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, esta sesión, esta presentación quizás sea la más extensa porque, bueno, he intentado hablar de realmente todas las particularidades que tienen las misiones EMS e incluso definir un poco qué es EMS, ¿no? Porque todo el mundo igual no tiene muy claro, ¿no? Y ver un poquito cómo son la evolución y los sistemas de helicópteros que hay en España y, bueno, referenciar un poco nuestro servicio andaluz respecto a los españoles, ¿no? Entonces, quizás sea la más extensa. Luego tendremos a Gaspar que estaba en un vuelo, esperemos que ya esté de regreso para después de la presentación que nos va a dar el punto de vista del piloto y luego haremos un caso clínico, bueno, que es breve en el que reflejemos en un caso práctico todas estas particularidades que os voy a exponer ahora. Ya digo que esta es un poquito la más extensa, ¿vale? Estaré pendiente también en el chat si hay alguna pregunta y si puedo la respondo incluso durante la misma presentación, ¿vale? Porque como es larga sino igual se pueden acumular muchas para el final, ¿vale? Estaré pendiente del chat al menos. Muy bien, pues en esta última presentación he puesto ahí un mapita de los helicópteros medicalizados que hay en España, no solo los EMS sino incluso a veces hay helicópteros de rescate que pueden ser medicalizados con un médico, ¿no? Vamos a ver por qué no me deja ahora. Ya he podido pasar la diapositiva. Bueno, aquí empezamos a hablar de helicópteros y hablamos de EMS como si todo el mundo fuera a saber a lo que es EMS, ¿no? Y lo damos por hecho pero yo a veces tantos acrónimos, tantas iniciales, ¿no? Me gusta aclararlo, ¿no? A partir de ahora hablaremos de EMS y es Helicóptero Emergency Medical Service, ¿no? Los servicios de urgencias transportados en helicópteros, ¿no? Que, bueno, pues son los que tienen que facilitar la asistencia médica inmediata, ¿no? O sea, transportan de forma rápida personal sanitario, equipamiento médico, pacientes o víctimas de accidentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué no es EMS? Pues no es EMS, por ejemplo, el transporte de órganos, ¿vale? Eso es transporte aéreo, ¿vale? Pero no es EMS, ¿vale? No es un servicio de asistencia médica urgente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, tratar los EMS como si fuese una ambulancia, pues es un error, porque tiene muchas peculiaridades, tiene muchas ventajas, tiene muchos inconvenientes y tiene muchas peculiaridades y ese era el objetivo que queríamos para esta primera sesión, ¿no? Por eso lo hemos llamado así, peculiaridades, para ver un poquito las diferencias, ¿no? Evidentemente, todo el mundo sabe que la ventaja principal, pues que da mayor accesibilidad, llegamos a más sitios que las ambulancias, ¿no? O sea, el radio de acción de una ambulancia media hora, pues son unos pocos kilómetros, ¿no? Pero un helicóptero pueden ser perfectamente 150 o 200 kilómetros, ¿no? En su radio de actuación. Entonces, da una mejor accesibilidad. Eso, además, se puede traducir incluso en que puede un poco, por así decirlo, a mí me gusta decirlo, como que democratizar la asistencia, ¿no? O sea, que la posibilidad de que abramos la arteria coronaria o cerebral de un paciente que esté en una zona rural muy alejada sea, la haga igual de una persona que vive en el centro de una ciudad, ¿no? Cerca del hospital de referencia, ¿no? Esa mayor rapidez es una ventaja, pero también es una limitación importante. Para obtener esa mayor rapidez, el helicóptero es muy rápido, pero requiere de helipuertos y sobre todo si los hospitales de referencia no tienen helipuertos, esa ventaja de tiempo se puede perder, pero eso es muy importante invertir en helipuertos. Los beneficios se han estudiado sobre todo en trauma grave y es un aumento de la supervivencia, ¿vale? Y disminución de las secuelas. Por tanto, es más útil en las zonas remotas y sobre todo en procesos severos tiempos dependientes como el trauma o, bueno, abrir arterias cerebrales o coronarias, como decía, ¿no? Y tienen también una lista importante de inconvenientes. Para empezar, son enormemente caros, terriblemente caros. O sea, mucha gente duda realmente de que esto, si el coste-beneficio realmente es ventajoso, ¿no? Porque estamos hablando que el coste de un helicóptero solo de uno ya supera, está entre uno y dos millones de euros al año, ¿vale? Es una cantidad fabulosa en comparación con lo que cuesta a las ambulancias o cuántas ambulancias podríamos disponer con ese presupuesto, ¿no? Además, son muy sensibles a la meteorología, quiero decir, un día que hay nubes muy bajas o tal, pues ya no pueden llegar a tal sitio, ¿no? Las ambulancias en general no tienen ese problema. Pueden volar 24 horas, pero tiene limitaciones. Lo principal es que se requieren helipuertos adecuados, una vez más al tema de los helipuertos. Y otro importante es que normalmente no se pueden hacer primarios, ¿no? Porque uno de los primeros que tienen los helicópteros son los cables y de noche pues simplemente no se ven. Entonces, solo puedes volar de un punto A a un punto B conociendo muy bien el punto A y el punto B y sabiendo que hay una ruta segura entre esos dos puntos. Así que si el punto de destino es un accidente de tráfico, como ese es un sitio que no está previamente estudiado, pues no se puede hacer. Normalmente de noche se hacen traslados secundarios o primarios en helipuertos definidos que están próximos a la zona de la asistencia primaria. Otro inconveniente es que los accidentes de helicópteros pues son muy graves. Hay muy pocos, pero ha habido. En España con víctimas mortales solo hubo en Canarias uno hace bastante tiempo, chocaron con un cable con paciente cargado y todo después del despegue y bueno, pues fallecieron todos desgraciadamente. Y otro tema también que conviene tener en cuenta es que requieren una fisiopatología específica. Es que sí es importante la fisiopatología del transporte terrestre que siempre se empieza por ahí, pero comparada con los cambios que se producen en el vuelo pues es importante tener una formación para prever cómo afecta el traslado aéreo a nuestros pacientes. Ahora hablaremos un poquito también de ellos. De momento no me hay ninguna pregunta. He hablado ya de misiones primarias y primarias diferidas. Primaria es eso, es el accidente de tráfico que tenemos que ir a la carretera o tal. Primaria diferido es casi más o tan común como la primaria y es donde ya hay una existencia previa. Hay un centro de salud en una zona remota, cortes de la frontera que está ahí en mitad de tierra de nadie y que sus hospitales de referencia están muy lejanos. Hay muchos pueblos Algarinejo que están ahí muy lejanos de todo entonces cuando tienen una emergencia importante solicitan el apoyo de los helicópteros que ya no es asistencia primaria puramente porque ya hay un equipo médico que está teniendo al paciente pero solicita una asistencia y un trabajo por helicóptero. Serían primarios diferidos. Y luego los transportes secundarios interhospitalarios que son también muy frecuentes han crecido muchísimo tanto en número como en complejidad. principalmente es abrir patología cardiovascular aguda pero empezamos a hacer traslados de muy alta complejidad y se están haciendo en Málaga incluso ya se ha hecho el primer transporte de un paciente pediátrico con ECMO a Barcelona lo cual es una cosa de altísima complejidad lógicamente ha habido que hacerlo con un helicóptero que no es el habitual y con la tripulación era el personal que normalmente hace el ECMO en el hospital materno pero ha sido un gran paso de eso de un transporte secundario de muy alta complejidad. Bueno ¿y quiénes forman parte de todo esto del transporte de pacientes en helicóptero? Pues yo creo que hay que empezar mucho antes de los helicópteros y de los pilotos hay que empezar en la coordinación ¿no? Si hay dos cosas que quiero dar protagonismo aquí en esta charla es uno a la importancia de los helipuertos dos a la importancia de la coordinación y lo ideal sería que esa coordinación esa gestión de los recursos fuera específica y ahí podemos aprender de otras comunidades autónomas que están trabajando y ya van años trabajando en esa línea y les ha ido muy bien y creo que la coordinación es un cuello de botella para mejorar nuestros el rendimiento de nuestros helicópteros para mejorar el rendimiento de esta inversión millonaria enorme que hemos hecho ¿vale? Uno la coordinación y dos los helipuertos necesitamos personal con formación y entrenamiento específico ¿vale? y como hemos dicho no solo al que vuela también a los de tierra a todo el mundo que debe ser periódico de manejo de pacientes críticos en el entorno aeronáutico en aire y en tierra en coordinación y en ambulancias para hacer EMS también hace falta un equipamiento adecuado que tiene que ser certificado no puedo poner el monitor que me dé la gana no puedo cambiar el que hay y poner otro respirador porque me gusta más o tal no, no los helicópteros tienen unos requerimientos de seguridad muy elevados y entonces los ingenieros tienen que certificar primero que primero el fabricante del aparato electromédico tiene que certificar que ese aparato en general funciona bien en todos los helicópteros pues seguro para el aparato para el helicóptero sobre todo pero es que luego además el ingeniero de la empresa tiene que certificar que ese aparato en concreto no tiene ningún problema con el helicóptero concreto en el que va a volar ¿vale? entonces no es tan fácil de se me rompe un monitor y pongo otro al final ¿qué es lo que ocurre? pues que los pliegos de contratación los helicópteros como sabéis no son propiedad de EPE los contrata con una empresa en este caso es VASCO pues esta empresa VASCO pone también la electromedicina ¿vale? porque tiene que encargarse de este complejo proceso de certificación y hace falta tener helicópteros adecuados al tipo de misión en Andalucía hemos aprendido de hecho teníamos un helicóptero que tenía misiones muy complicadas que es que es VASA ¿no? porque tiene una extensión enorme porque trabaja a una altura superior VASA está más alta es un sitio muy elevado y muy caluroso ¿no? y eso es uno de los retos más difíciles para los helicópteros las ambulancias en general rinden bien en todos sitios rinde igual en VASA que en Motril no funciona igual coge la misma velocidad pero los helicópteros no los helicópteros son aeronaves o aviones pero que en vez del ala estar fija pues gira se sustenta y depende de la densidad del aire si el aire si el aire es muy caliente se sustenta menos si está a gran altitud también el aire es más fino y se sustenta menos entonces se requiere más potencia y esa potencia está relacionada con el peso que lleva y normalmente el peso va muy medido de hecho ya habéis dado cuenta cuando el helicóptero primera vez lo que te preguntan es cuánto pesas es que es fundamental hay que ajustar la cantidad de combustible en función de la carga real que haya para ese día y toda la mañana se hace un peso y centrado del material que está a bordo de los helicópteros ¿vale? y por supuesto como decía para finalizar la diapositiva una red de helipuertos adecuada especialmente hospitalaria de nada sirve tener una magnífica red de helipuertos donde recoger a los pacientes y luego hay que dejarlos en un aeropuerto ¿vale? tenemos que tener helipuertos donde están los hospitales y ahí donde está el reto los hospitales de referencia suelen ser hospitales que ya llevan tiempo el centro de la ciudad y donde resulta muy complejo pues hacer helipuertos complejo no es imposible significa que es un algo caro y técnicamente dificultoso pero se puede hacer y de hecho se hace y se ha hecho en muchos lugares de España y de Europa con soluciones realmente asombrosas ¿no? caras pero bueno en EMS pocas cosas son baratas decía que había comunidades que habían hecho soluciones para una coordinación específica de los medios aéreos bueno pues esta diapositiva se le ha tomado prestados a los compañeros de Cataluña que han hecho una unidad de medios aéreos y esa unidad de medios aéreos empieza en la sala de coordinación ¿vale? y empezaron ya hace casi 10 años en el año 2012 fijaros no sé si es mi puntero que en el año 2011 estaban haciendo en torno a 1500 intervenciones al año con sus cuatro helicópteros ¿vale? y volaban unas 1800 horas pues fijaros en el 2012 cuando empezaron la unidad de medios aéreos subieron de 1500 a 2500 o sea así 1000 y eso lo han mantenido e incluso incrementado en los años posteriores ¿vale? 13 14 15 veis como se incrementan muchísimo las intervenciones y sin embargo las horas de vuelo no crecen tanto es decir hacen mayor número de demandas y además son mucho más eficientes porque lo que han mejorado es precisamente la coordinación entre sus helicópteros hacen más vuelos pero más cortos más eficientes ¿qué forma ¿qué misiones tendrían esta incluso la mesa de coordinación de vuelo que es el punto principal por el que pueden entrar? pues hacen un triaje buscan emergencias candidatas a helicópteros asegurando la mejor respuesta gestionando traslados secundarios y su adecuación gestionan los tiempos de vuelo aterrizajes despegue incluso incidentes de multilas víctimas manejan todas las incidencias la alocación de coordenadas GPS ¿vale? que se mandan a los pilotos con toda confianza dan apoyo sanitario a los destinos hospitalarios unidades terrestres y también le aportan un plus de seguridad a los pilotos con conocimiento de meteorología puntos de toma gestión de los transfer hospitalarios simultanean varias operaciones muy bien y en la mesa hay unos coordinadores de vuelo que ellos llaman en inglés directamente flies dispatchers que son enfermeros ¿vale? que tienen que tener toda esta formación que os pongo a este lado ¿no? una formación un curso inicial tiene que tener un curso EMS el curso de EMS más CRM y una formación continuada ¿vale? y luego también hay auxiliares de vuelo que son los gestores de llamadas que tienen que tener experiencia y formación también en la gestión de los recursos aéreos ¿vale? y al hilo de la pregunta que nos hacía que nos hacía antes Diego pues eso la seguridad lo primero los retores en marcha son muy muy peligrosos especialmente los de cola es una cosa que obsesiona a todos los que vamos en el helicóptero y nada más aterrizar lo primero que nos preocupa realmente es que no haya accidentes con el retor de cola porque bueno pues son como los accidentes con los helicópteros normalmente son mortales o sea alguien se aproxima por la cola no ve el rotor de cola porque como está girando no se ve y el resultado es fatal ¿no? y no es un accidente raro ocurre a menudo entonces nada más bajar siempre nos asesinamos con la cola de helicóptero la cola de helicóptero y lo primero que hacemos es la seguridad alrededor del helicóptero hasta que no se detienen los rotores ¿vale? no tanto a los que volamos habitualmente pero sí cuando alguien vuela de forma ocasional y a lo mejor no es consciente de este riesgo y también cuidado con los objetos altos hay que hacer casi siempre por la parte delantera del helicóptero con visión directa del piloto cuando no haya autorizado para ello ¿vale? y cuidado con levantar la mano levantar un suero levantar la camilla ¿vale? si el rotor está girando esto lo voy a pasar porque no se va a ver ¿vale? se hacen múltiples recomendaciones para mejorar esto aquí tenemos por ejemplo un tríptico que sacó el grupo de transporte de transporte medicalizado de SEMES ¿vale? bueno pues algunos de los que estamos trabajando en el grupo de helicópteros aquí en Andalucía también estamos colaborando con un grupo nacional de SEMES que bueno pues la verdad es que es un grupo que tiene mucha producción es un punto de encuentro de gente de diferentes helicópteros y aparte de este tríptico pues se han hecho jornadas congresos publicaciones recomendaciones para todos los servicios por ejemplo ahora de cara a la pandemia para el transporte de pacientes con COVID que es un grupo que tiene bastante interés y bueno a los que estoy hablando habitualmente os invito si estáis en SEMES o que os apuntéis ¿no? un poquito unas pinceladas acerca de lo importante que es la fisiopatología en el vuelo son parte de esas peculiaridades que queríamos resaltar en esta ponencia ¿no? la altitud condiciona una hipoxia relativa ¿vale? y una hipovaria la presión atmosférica es menor y eso provoca una expansión de los gases en las cavidades corporales además el aire también está más frío y seco entonces también tenemos otros factores estresores como puede ser un ruido muy elevado que aparte estresante limita algunas circunstancias no es factible ascultar en vuelo por ejemplo ¿vale? esas vibraciones y bueno hay movimientos en todos los ejes espaciales lo cual puede producir mareos con todo si no es un día de mucho viento realmente las aceleraciones y esas aceleraciones en una ambulancia y los baches pueden ser peores que en un helicóptero ¿vale? también hay que tener cuidado del efecto estroboscópico que provoca el rotor sobre el paciente y bueno hay que anticiparse a todas estas cosas antes de antes de emprender el vuelo hay que preparar muy bien el vuelo porque habrá limitaciones durante el mismo así que muy importante la rebran del vuelo tengo un par de preguntas de Esteban que voy a leer a ver respecto al flight dispatcher sí para optimizar los medios no sería útil que se tenga acceso en tiempo real a la ubicación de cada de hecho Esteban sí Esteban dice que si los flight dispatcher tienen acceso a la ubicación claro sí sí ellos lo que hacen los flight dispatcher allí en Cataluña por ejemplo es no solo Cataluña hay que decir ahí hay mesas de colegio específicas en otras comunidades autónomas Castilla-La Mancha por ejemplo también lo tiene conocer la ubicación real de cada helicóptero y ese aprovechamiento óptimo que hacen lo hacen conociendo la ubicación en todo momento de tal manera que incluso si han mandado un helicóptero a una misión pero hay otro regresando se queda disponible pues le cambian el aviso como puede pasar también como hacemos habitualmente en avisos de ambulantes terrestres Hablando de cómo disminuye esa presión barométrica y esa expansión de los gases bueno pues eso puede contribuir una la 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 presión inspirada de oxígeno va a ser menor y conviene sobrevenirlo mejor que tratarlo en esta tablita hay que tenerlo muy en cuenta los respiradores van a ajustar los volúmenes los respiradores que estamos usando actualmente certificados para vuelo son capaces de compensar por ejemplo el volumen del volumen corriente en función de la altitud de vuelo y lo hacen de forma automática en el pasado habría que hacerlo con forma de tablas pero aún así en esta tabla sí conviene tenerle siempre los helicópteros la solíamos tener en Málaga por ejemplo la puesta en el helicóptero la verdad yo creo que ya cada uno la controla pero pensad que un paciente que necesita por ejemplo una FIO2 del del 40% al nivel del mar ¿vale? y estamos por ejemplo con un paciente digamos en Motril que tenemos que llegar a Granada pues el paciente satura bien con una FIO2 del 40% y sin embargo para cruzar a Granada tenemos que cruzar por encima de los 2.400 metros pues habría que subir al 55% de esa FIO2 para mantener la saturación ¿vale? porque esa menor presión por la mayor altitud condiciona esa hiposea relativa que tenemos que prevenir ¿vale? eso nos hace pensar en algunas contraindicaciones para el vuelo la verdad es que las que son absolutas son muy pocas ¿no? las más las importantes son realmente las aeronáuticas no las clínicas ¿no? las condiciones inseguras para el vuelo ¿no? condiciones meteorológicas normalmente o condiciones aeronáuticas ¿no? una agitación incontrolable del paciente si no puede ser sedado y está muy agitado pues tampoco parece seguro volar con ese paciente el COVID ha sido un reto porque alguna de las conindicaciones que pueden ser absolutas sería una enfermedad infectocontagiosa o un paciente contaminado cuando no se pueda descontaminar o cuando no se pueda aislar de forma conveniente ahora para el COVID se han instalado pantallas que separan la parte del piloto ¿no? lo que es el cockpit de la cabina de los pasajeros ¿no? y luego entre las relativas hay un montón de condiciones clínicas que pueden suponer obstáculos ¿no? el neumotórax es uno de ellos por ejemplo ¿no? porque como es un volumen de aire atrapado si ganamos en altitud no todos los perfiles de vuelo van a dar en altitud imaginaros que tenemos un neumotóra de un esquiador en Sierra Nevada bueno cuando bajemos hacia Granada en el mundo está perdiendo altitud también perderá volumen pero habitualmente si tenemos que ganar la altura es posible que los gases atrapados un neumotórax un neumoncéfalo ¿vale? pues aumente de volumen durante el vuelo se puede pedir al piloto conociendo estas circunstancias que haga un perfil de vuelo bajo la enfermedad descompresiva de los buceadores la embolia gaseosa aire atrapado por una laparotomía o toracotomía en la que se ve que se introduce aire en las cavidades para la cirugía ¿vale? y luego unas condiciones donde esa hipoxia pueda suponer un empeoramiento de la situación del paciente un paciente con una anemia muy severa aunque digo es relativa porque siempre habrá un beneficio mayor un EPO descompensado muy severo ¿no? bueno pues el reto de mantener bien oxigenado ese paciente va a ser un poquito más complejo ¿no? entonces estas contraindicaciones ¿no? pues pueden variar mucho en función del perfil de vuelo el tipo aeronave el equipamiento y sobre todo la experiencia y los procedimientos que tenga la tripulación los procedimientos principales los procedimientos que sí o sí tenemos que tener son y que de hecho entrenamos son los que son emergencias médicas con riesgo aeronáutico ¿vale? antes nosotros con los helicópteros incluso los que volábamos con equipos fijos y tal seguimos siendo considerados pasajeros médicos así que periódicamente los pilotos nos dan unos recordatorios de seguridad a bordo como hacen las azafatas cuando volamos en un avión comercial ¿no? las emergencias están aquí o allá en caso de emergencia tenéis que adoptar esta posición etcétera ¿no? vale pues aparte de las emergencias aeronáuticas que esas tenemos que entrenarnos también tenemos que entrenarnos en las emergencias médicas que puedan acontecer en el vuelo y que pueden convertirse en una emergencia aeronáutica ¿no? como puede ser la necesidad de desfibrilación o usar un marcapasos en vuelo es una emergencia médica que tiene que conocer el piloto ¿cómo lo hacemos? ¿por qué? pues porque una descarga eléctrica o una desfibrilación podría afectar al helicóptero o a los instrumentos de vuelo o a cualquiera de los tripulantes entonces lo importante es tenerlo anticipado y preparado como lo si es posible y se puede aterrizar antes de hacerlo mejor pero muchas veces no se puede hacer porque no hay un punto adecuado ¿cómo nos anticipamos? pues tan sencillo como usar el colchón de vacío ¿vale? usar los parches de desfibrilación no tocar nunca al paciente cerrar el oxígeno por el riesgo de incendio a bordo recordad que en el helicóptero vamos sentados sobre dos tanques de combustible enormes y debajo de dos turbinas que están a 800 grados o sea que cualquier chispa ahí en medio no es segura por definición y sobre todo hacer esa desfibrilación siguiendo un procedimiento estandarizado aquí por ejemplo tenemos uno este es uno de los procedimientos que está más claro pero conviene que lo tengamos todo muy claro igual que está este procedimiento tendremos que ir procedimentando muchas más cosas ¿vale? no lo voy a leer detenidamente pero bueno está ahí y debería ¿no? es una comunicación entre la tripulación sanitaria y la tripulación de vuelo para administrar la desfibrilación con seguridad ¿vale? muy bien pues ahora voy a contaros un poquito acerca de cómo están los helicópteros medicalizados en España ahora mismo hay 32 bueno hay 41 helicópteros medicalizados pero como ya decía medicalizados no siempre son EAMS ¿vale? de EAMS exactamente hay 32 y luego hay otros 9 que se dedican a hacer rescate con médico o múltiples tareas como que hacen de todo ¿no? que son polivalentes ¿no? como Santander ¿no? por ejemplo ¿no? los cántabros igual hacen un transporte de incubadora que te hacen una extracción de un paciente accidentado en montaña que de un paciente que está dentro de un barco en alta mar ¿no? o sea un helicóptero de una polivalencia increíble todo eso tiene su ventaja y su inconveniente ¿no? se sabe que mucho barca poco aprieta ¿no? pero pues es un ejemplo de un helicóptero multitarea así que 41 helicópteros con esta distribución que os pongo aquí ¿no? todas las comunidades autónomas tienen menos una que si bueno menos dos perdón La Rioja y Murcia son las dos comunidades que no que no tienen ¿vale? y bueno nueve de estas helicópteros hacen que pone ahí H24 ¿veis? y están 24 horas trabajando hacen vuelos diurnos y nocturnos normalmente son todos los helicópteros extra peninsulares ¿no? en las Baleares y en las Canarias y hay dos comunidades que ya están haciendo ese vuelo nocturno para primarios diferidos y sobre todo para secundarios que son Castilla-La Mancha que tiene a Ciudad Real y a Cuenca y luego pues Sabadell que en Cataluña también está haciendo ya transporte secundaria de complejidad ¿no? Los compañeros de Andorra que bueno yo lo he añadido aquí también en esta tabla porque bueno no sé hacen un trabajo similar también al nuestro y bueno también tienen un helicóptero que también es multitarea y que también hace 24 horas con evacuaciones normalmente a Cataluña o a Francia ¿no? Sobre modelos de helicópteros pues actualmente si os veis en esta tabla prácticamente la mitad de los helicópteros que están en servicio en España son el Eurocoaster 135 eso ocurre en España y también en Europa ¿vale? Es uno de los helicópteros pues más polivalentes y versátiles ¿vale? Y además pues bueno se mantiene estable ¿no? Desde el 2015 al 21 que ha ido un poco siguiendo la evolución de todo esto en España ¿vale? Pues más o menos se mantiene ¿no? Siempre viene haciendo en torno a la mitad de los helicópteros trabajando en España son Eurocoaster 135 Hemos mejorado la inversión en helicópteros incluso han crecido un poco la disponibilidad de helicópteros mejores también y pues el 145 que es el hermano mayor de este Eurocoaster ahora es Airbus que es un helicóptero pues con mucha más capacidad pues ha crecido de 1 a 6 ¿no? En España ¿vale? Los Power que son los helicópteros que hemos usado en EPO durante bastantes años pues han ido han ido disminuyendo porque como sabéis tenían muchas limitaciones de por peso potencia temperatura y han sido utilizados por otros helicópteros que son muy parecidos pero que también son sus hermanos un poquito mayores que tienen más potencia y un poquito más capacidad ¿vale? Que son los Grand ¿no? Se han utilizado 412 en Andalucía hemos tenido en Baza un 412 que ha ido muy bien un helicóptero con muchísima polivalencia se sigue utilizando sobre todo en misiones polivalentes ¿vale? Ahora estamos trabajando en Baza con un helicóptero 139 que es probablemente uno de los helicópteros bueno probablemente no es helicóptero con más capacidad que tenemos en España operando ahora mismo ¿vale? Es un helicóptero con mayor capacidad de carga de autonomía es una auténtica pasada ¿no? Y es un privilegio que Andalucía tengamos un helicóptero con estas especificaciones pero es que realmente Baza requiere un helicóptero de estas especificaciones por las condiciones de altura de temperatura y de la vastísima extensión que tiene que atender ¿no? Tengo algunas preguntillas por ahí antes de que se me acumule todo Bueno de momento parece que no hay ninguna más No te preocupes Paco están controladas y contestadas de momento todas ¿vale? Muy bien Bueno pues ya os he comentado ya también que hemos hecho una mejora muy importante del equipamiento de los helicópteros que tenemos en Andalucía pero bueno es que ha habido una mejora en todos los helicópteros de España aunque realmente puedo decir con esta tabla que tenga en cuenta lo que ocurre en toda España tenemos uno de los mejores equipamientos de los helicópteros de toda España ¿eh? Tenemos realmente un equipamiento de lujo este último pliego realmente no ha habido miedo en pedir y se ha pedido muchísimo material ¿no? Igual yo he ido siguiendo la evolución de todo esto en España ¿no? Y los canórafos pues fijaros como ya están en el 98% de los helicópteros medicalizados ¿no? Pero en el 2015 por ejemplo pues no era tan así ¿no? La no invasiva también ha ido creciendo ¿no? Hay cosas muy muy que son muy económicas como un manómetro para medir el neumotaponamiento que por en los vuelos donde hay adicencia de presión lo suyo es que se mida con un manómetro y es una cosa pequeña ligera y que sin embargo ha ido creciendo con el tiempo en el 2015 pues no era un tema de que no hubiera inversión quizá no había conocimiento ¿no? Los analizadores de sangre con los que tenemos nosotros es una cosa que todavía está prácticamente solamente uno de cada cuatro helicópteros concentrados de Matías ya está en cuatro helicópteros en España el 10% ¿vale? pero básicamente uno en Cataluña y dos en Aragón perdón perdón sí y sí son cuatro me falta uno ahí bueno la cosa es que si en Andalucía conseguimos ponerlos en marcha que probablemente en Málaga antes de que acabe el año igual si no está la utilización lo tenemos ya y el año que viene quizá tengamos a los cinco helicópteros de Andalucía llevando concentrados de Matías y puede que y entonces multiplicaremos por dos y más de la mitad de los helicópteros que están en España serán en Andalucía la tablet o el acceso a la historia digital es una de las cosas que aquí no damos importancia ¿no? pero que solo tiene uno de cada tres helicópteros y desde luego una tablet incluso mucho más rudimentaria que la nuestra el acceso completo a la historia del paciente como tenemos nosotros es un privilegio que muy pocas comunidades tienen el cardiocompresor mecánico que ya tenemos y además tenemos una versión que realmente puede volar porque en el pliego anterior teníamos uno que era enorme y normalmente pues no cabía y al final se quedaba en la base ¿no? un helicóptero pequeño y un cardiocompresor gigantesco ahora tenemos un cardiocompresor que tiene algunas limitaciones respecto al anterior pero cabe tenemos un monitor BIS que también supone una mejora específica porque nos ayuda a controlar a vigilar a aquellos pacientes en un medio tan especial como es el aéreo ¿vale? el ecógrafo portátil que está en la mitad de los helicópteros y en Andalucía todavía no está en todas las UBIS pero sí está ya en todos los helicópteros ¿vale? y por hablar de cosas muy muy novedosas el helicóptero de Zaragoza ya lleva a Reboa ¿vale? que es un obsturador de la aorta para hemorragias exsanguinantes ¿no? pelvis catastrófica cosas así y que bueno es un dispositivo de recién introducción y bueno quizás en el futuro podamos también contar aquí con ellos ¿vale? de momento los compañeros de Zaragoza son los que lo están probando lo que decía de la historia digital hace unos años estuve en el Congreso Mundial de Varsovia y me preguntaba ¿qué le puedo contar yo a los europeos que hagamos aquí que no hagamos en otros que no hagan en otros países? pues efectivamente la historia digital es algo que les llamó muchísimo la atención o sea este póster tuvo muchísima expectación me hicieron mil y una preguntas y quedaron muy impresionados por esa capacidad que tenemos de poder acceder a la historia digital del paciente en cualquier lugar ¿no? el año que viene habrá otro Airmet ¿vale? esperamos llevar algo muy interesante como os decía estos son los cuatro helicópteros que llevan que llevan sangre ¿vale? los dos claro los dos aragoneses por supuesto Ciudad Real que es el que lleva haciéndolo durante más años que fue el pionero y el último que se incorpora ha sido Cataluña que también lleva fibrinógeno y bueno pues quizá dentro de poco en Andalucía podamos poner cinco helicópteros aquí también y con suerte llevarán hematíes y fibrinógeno también así que bueno creo que somos una comunidad que está siendo puntera en equipamiento en prestaciones en helicópteros no hay ninguna comunidad que tenga cinco helicópteros no hay ninguna comunidad que tenga un helicóptero tan poderoso como el 139 que tenemos en Baza bueno podemos y debemos sacar pecho con esto lo cual no significa que no tengamos muchísimo que mejorar pero desde luego se ha hecho una inversión importante y hay que saber aprovecharla esta es la colaboración que estamos haciendo con el grupo de 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 Es decir, pero la sangre va a ir en los helicópteros, aunque bueno, esto tiene que ser toda parte de un proceso pues integral, ¿no? La electromedicina también ha ido mejorando. Fijaros que, bueno, ya estamos, el desfilador más frecuente que se usa en España ya es el Corpuls, ¿no? En el pasado, por ejemplo, fue el Philips MRX, ¿no? Acordaros que en el helicóptero no es el que más nos guste, el que más tal, no tiene que estar certificado para la máquina en la que va a volar. Y en respiradores, pues fijaros que se ha disparado el Hamilton, ¿no? En el pasado igual fue el Oxiloc 3000, ¿no? Pero ahora el Hamilton es un respirador que está pues una categoría superior respecto al Oxiloc o porque, bueno, es un respirador de turbina, ¿no? Los respiradores que tenemos en las ambulancias son Weyman, que son respiradores que dependen de la presión que hay en la botella de oxígeno. Eso no ocurre con los respiradores como el Hamilton de turbina que genera la presión por ellos mismos. De hecho, no necesitan estar conectados a oxígeno, pueden medirar con aire ambiente a cualquier volumen, a cualquier altitud, ¿vale? Son respiradores que permiten unas prestaciones muy superiores y están, la verdad, perfectamente optimizados para el uso en los helicópteros. Con lo cual, ahora, pues, en todos los helicópteros se está utilizando. Son respiradores muy, muy caros, pero las ventajas son muy importantes, ¿no? Una cosa a la que también hemos mejorado ha sido en el uso de EPIs o de seguridad, ¿vale? Esto lo voy siguiendo desde un estudio que había en el 99, yo lo he seguido en estos tres años haciendo puntos de corte, ¿no? Ya el 83% de los helicópteros de España, de la gente que trabaja en el helicóptero, tiene acceso a casco. Es verdad que no suele ser un casco individual, es un casco compartido porque seguimos siendo pasajeros médicos y no tripulación. Si fuésemos tripulación, sería personal de vuelo, sería realmente un EPI y sería realmente un EPI individual. Al ser pasajeros médicos, tú cuando vas a volar en un avión no te dan un casco, evidentemente. No, pues, eres un pasajero y como pasajero no necesitas un casco. Pero es verdad que al volar habitualmente, pues, lo conveniente es que tengamos un casco a nuestra disposición. Y también ha crecido muchísimo que hasta el 2018 ni la mitad de los que volaban en el helicóptero tenían acceso a un mono. Y desde el 2021, pues, sí que ya se tiene más de la mitad, ¿vale? En Andalucía está en el pliego y, bueno, queremos pensar que también va a llegar pronto. Hay una formación específica y una formación EMS que ha crecido en todos los helicópteros. También está mirando la opción de hacer un briefing diario, que es muy importante. Esa reunión que se hace en la tripulación sanitaria de los pilotos y una formación específica en CRM, que es en las habilidades no técnicas. La formación en el EMS es muy importante. Hace falta una formación en el entorno aeronáutico, hace falta de cuidados de pacientes, hay que tener formación específica y reconocida por las autoridades. Aparte de la formación que podemos dar en EPE, existe una formación externa, hay cursos universitarios, ¿no? Por ejemplo, Vasco tiene uno con la Universidad Cardenal Herrera de 18 créditos, ¿no? ELEANS, que es la competencia de Vasco, tiene otro con la Universidad de Alicante, que tiene 30 créditos, ¿no? Y luego, pues, en todos disponen de simuladores, ¿no? Nosotros en el curso EMS lo estamos haciendo con un simulador que tiene Vasco en el helicuerto de la Cartuja, en Sevilla, que es una cabina real de un 109, como el que estamos usando, ¿vale? ELEANS ha inaugurado también un simulador muy, muy avanzado, que tiene capacidad de movimiento y que es muy, muy realista, ¿vale? Que ahora mismo está en Alicante y se lo van a trasladar a Madrid. La verdad es que es una pasada entrenar ahí y es una cosa que no está disponible en muchos sitios. No me voy a extender mucho, tenía aquí la actividad de los equipos de emergencias aéreas en Andalucía en 2017. Bueno, siendo muy resumido, porque me estoy haciendo mucho de tiempo, saber que Sevilla estaba haciendo ese helicóptero que más número de demanda hace, sin embargo, es verdad que hace unas demandas muy cortas, ¿no? Granada es el que, con gran diferencia, es el que hace más horas de vuelo, ¿vale? A lo mejor no tantos avisos, pero sí con muchísimos, pues son avisos muy, muy largos, ¿vale? Y bueno, luego andan ahí en Málaga, Córdoba y Cádiz, más o menos en liza. La media es aproximadamente de un vuelo diario, ¿vale? Es un poquito mayor para Sevilla, ¿vale? Y para Cádiz, que todavía en 2017 tiene muy alta. Y luego, bueno, ya estamos en torno a una media de un aviso por helicóptero y día, ¿vale? La mayoría de las demandas suelen ser por accidentes, ¿no? Los traumatismos y los accidentes de transporte son la causa más frecuente, ¿vale? Dentro de los helicópteros, ¿qué tal se embarca? Esto, a la actividad de los helicópteros en toda España, el helicóptero que más volaba, esta tabla es de 2014, hace bastantes años ya, pero es la única que disponemos con la actividad de todos los helicópteros para poder compararnos, ¿vale? Estamos viendo, por ejemplo, la actividad que tienen los helicópteros de Cataluña era, con diferencia, el que más activaciones tenía por año y base, ¿vale? Pues fijaros que Sevilla estaba ahí por aquel entonces ya el sexto, ¿vale? Y tenemos, podemos encontrar otros helicópteros andaluces un poquito más abajo, ¿no? Como, bueno, pues tenemos ahí a Baza, a Mediación de Tabla, Málaga, Córdoba, ¿vale? Mediación de Tabla, ¿vale? Y Jerez, un poquito más al final de la tabla. En Andalucía empezamos a volar en el año 93 y desde entonces ha habido algunos hitos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí, más o menos, para el 96 teníamos 5 helicópteros en servicio. En el 2005 cambiamos el Gra, que estaba en Granada, a Baza. Eso fue un cambio importante. En el 2006 se hizo una campaña a los demandantes potenciales y eso incrementó las activaciones un 20%. Quizás sea un momento de, si queremos aumentar las activaciones, de repetir una campaña como esa. En el 2008 aproximadamente, entre 2007 y 2009, se incorporaron equipos fijos a todos los helicópteros, ¿vale? Como, o sea, antes, hasta entonces, volaba una UBI que estaba cerca, no, se acercaba al helicóptero, se subía con sus mochilas y volaba. Pero no había gente que estaba de guardia en los helicópteros, ¿vale? En el 2013, pues, el ELCA pasó a trabajar una parte del año y no todo el año. En el 2019 se creó este germen del grupo de helicópteros que se ha consolidado hace un mes. El pliego del 2020 fue el más ambicioso, ¿no? Con nuevos helicópteros, 109 Grand y con Insección 39 y con un equipamiento excepcional, ¿vale? Y con ELCA hablando todo el año. Y ya este año, bueno, pues, se ha ampliado el grupo de trabajo. Ya por fin tenemos representantes en todas las bases y estamos por fin en una primera sesión clínica, que yo creo que es un hito importante. Así que, bueno, vamos mejorando en muchos aspectos, ¿vale? Y tenemos todavía muchos puntos de mejora, pero hemos hecho grandes mejoras, ¿vale? Entonces, como suelen preguntar sobre vuelo nocturno, quería comentaros una pregunta que suele salir, así que directamente me voy a anticipar antes de que la pregunte. ¿Qué es eso del H24 del vuelo nocturno y por qué no podemos hacerlo? Bueno, pues, porque hace falta un desarrollo muy importante. Los helicópteros vuelan igual de día que de noche, básicamente. Pero hace falta crear una red de helipuertos excepcional. Quiero decir, las comunidades que lo hacen son porque tienen esa necesidad, porque están fuera de la comunidad y necesitan transportar pacientes entre islas o fuera de la comunidad. Dentro de la comunidad lo ha hecho Castilla-La Mancha y más recientemente Cataluña. Y Castilla-La Mancha tuvo que hacer todos estos requisitos de infraestructura. Ellos, además, han usado gafas de visión nocturna, que son un plus de seguridad, pero no son imprescindibles. Y, bueno, pues, Cataluña y sobre todo, por ejemplo, aquí vemos cómo han hecho un montón de desarrollo de helipuertos para desarrollar esto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar los helicópteros en Andalucía? Bueno, pues, tenemos que definir un modelo profesional, ¿vale? Y darle una formación específica. Tenemos que mejorar la coordinación de los helicópteros. Debemos desarrollar procedimientos estandarizados, porque eso es eficacia y seguridad, tanto para el vuelo como para la transferencia. Tenemos, deberíamos crear una base de datos compartida de helipuertos y puntos de toma, compartidas entre la sala de coordinación, los pilotos, los sanitarios, los demandantes de asistencia. Es una cosa que muchas veces genera conflictos, ¿no? Y, bueno, tenemos que hacer de nuevo una promoción de los helicópteros a los demandantes potenciales. Eso a corto plazo, porque tiene un coste relativamente pequeño. A medio y largo plazo, bueno, pues, hay que optimizar los retelipuertos, sobre todo las de los hospitales de referencia. Y, luego, también las localidades con más activaciones. Y, bueno, a muy largo plazo habría que plantearse la posibilidad de los traslados interhospitalarios de H24, porque tenemos una comunidad muy grande. Y, bueno, es algo, como digo, que requiere inversiones importantes, pero que debe hacerse una planificación estratégica para obtener eso. Bueno, pues, perdonad, ha sido un poco largo. Dudas. Estoy leyendo una. Aquí tenemos... A ver... Voy a dejar de compartir. Y voy viendo si tengo preguntas que responder. Dice, siendo tan punteros en helicópteros potentes, su medicina, capacidades cada vez mayores, ¿cómo cuadra que cualquier médico que se contrate pueda hacer turnos de tarde en tarde? Bien, pues, es que este es un tema importante. O sea, lo preferible, lo ideal es tener a una formación, a una gente formada y que habitualmente haga sus turnos en helicóptero. Pero, claro, ¿qué pasa cuando se ponen malos? Hay que tener un busca. Por eso habrá que formar específicamente a los que hacen los vuelos de forma más habitual, pero hay que formar también a todos, porque todo el mundo es sensible de, por un cambio, por una baja, por un contrato, tener que volar. Así que una formación mínima que conozca todas esas peculiaridades, toda esa fisiopatología y esa lección de medicina específica del helicóptero. ¿Vale? Espero haber respondido a nuestro espectador anónimo. Más cosas. Muchas gracias, Paco. Uf, he echado a hablar. Descansa un poquito. La presentación de Gaspar, que viene a continuación, vamos a tener que posponerla un poco, así que si te parece, dejamos un poquito de tiempo para ver si tenemos alguna pregunta más de algún espectador. Y si no, continuamos con el caso clínico. Y Gaspar, cuando termine, que haga su ponencia. ¿Te parece? Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a regresar, no tengamos ninguna pregunta pendiente. Preguntillas, cosas. Vamos a dar un minutillo, también que repose la lengua. Sé que os apago ya con un montón de información. Vale, si alguien quiere entrar y hacer alguna pregunta en directo, solamente con que levante la mano le abrimos un micro. Vale. Bueno, pues voy a ir abriendo entonces la presentación del caso, que es mucho más cortita, ¿vale? El caso, ya digo, es un caso sintético y real. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y no. Porque es un caso que podría suceder mañana y que es una mezcla de cosas que suceden en un caso y en otro, ¿vale? Así que en vez de poner un caso en el que se den algunos hechos, he intentado coger cositas de diferentes casos, cosas reales que ocurren todos los días, pero ponerlas todas juntas, ¿no? Es difícil, hacemos cosas muy diferentes, ¿no? Podría haber sido un caso de un transporte secundario de pacientes. Hacemos secundarios realmente complejos y todos los días, ¿no? Y podríamos haber hecho un primario diferido, pero, bueno, he querido poner un trauma por... Creo que es quizá lo que más hacemos, ¿no? Bueno, voy haciendo el PowerPoint. El caso seguro que os va a gustar. Es una mezcla un poco de todo y en cada fase de la asistencia se deja ver un poco las diferentes peculiaridades que podemos tener que en tierra no pasaría y que solamente conocemos cuando realizamos ese tipo de misiones. No quiere decir que este caso lo tenga todo y que sea, pero sí va a resaltar para algunos puntos. ¿Puede compartir? Estoy bien hecho, estoy bien hecho. Es que se estaba abriendo. Que lo tenía abierto, pero he cerrado los dos sin darme cuenta. Bueno. Ya está aquí el caso. Le doy a compartir pantalla. Ojo, es que tengo un montón de cosas abiertas. A ver, compartir pantalla. ¿Dónde está esto? Compartir. ¿Lo veis? Da la presentación. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Ahí se ve correctamente. Hay una pregunta. No sé si... Venga, una pregunta. ¿Tenemos en el chat? ¿O alguien quiere? Podéis también hacer las preguntas por vos, y así os vemos las caras y esas cosas. Pues si queréis, Pablo, dale... Abre el micro y que pueda participar y la comentamos. Ok, saliamos el micro, Francisco. No veo la pregunta, ¿eh? Ni veo manos levantadas ni veo preguntas. Hola, ¿quién tiene la pregunta? Vale, la tenemos... Tenemos aquí en pregunta y respuesta. Francisco Aranda Aguilar, que vamos por comentarla un poco en abierto entre todos. Pablo, ¿le has dado el micro? Sí, pero lo tiene mucho. Vale, comenta que sí es lógico que se tenga un equipo semifijo durante un año y al siguiente que entren otros y los anteriores no vuelvan a realizar ninguna misión durante ese año que les dejen en el barbecho. A ver, desde aquí... Eso es Córdoba. Os comento. Eso son los médicos de Córdoba. Un segundo. Francisco, te vemos, pero no te oímos. Tienes muteado tus micrófonos. Vale, si os parece, iré comentando un poco. Desde el grupo de trabajo, asesoramos y proponemos a la empresa y a las direcciones. Pero las decisiones organizativas y las planificaciones corresponden a la empresa y a las direcciones y tienen que hacerlas en función de su organización y las peculiaridades de sus servicios provinciales. Lo que quiero decir con esto es que desde el grupo de trabajo no realizamos turnos y hacemos planillas. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas podéis comentarlas con vuestras direcciones o incluso con los representantes del grupo para que a nivel nuestro, desde el grupo, podamos realizar propuestas. Pero no realizamos nosotros las planillas ni los turnos. ¿Vale? Fijaros que cuando ha hablado antes de las, en la última, una de las últimas diapositivas de la presentación anterior, que hablaba de estrategias de mejoras de los helicópteros de Andalucía. Y el primer punto, Paco, era precisamente definir el modelo profesional y desarrollar formación específica. Pues sí, habíamos definido, este año hemos estado con un modelo profesional, pero bueno, no nos corresponde a nosotros. Nosotros, al grupo de trabajo, lo que nos gustaría precisamente es eso, tener unos equipos de gente, pues, que rote por los helicópteros de forma habitual y esté entrenada. Pero es la empresa la que tiene que definir ese modelo profesional. Y bueno, cada servicio tiene peculiaridades que hacen muy complejos. O sea, hay sitios donde históricamente rotaban todos como era por Sevilla, ¿no? Como una base más, como rotamos todas las bases, ¿no? Y eso, pues, suponía un reto importantísimo porque si son 50, 60 para rotar, imagínate, pasaba más de un mes entre una guardia de helicóptero y otra, ¿no? Y luego, pues, en Málaga, desde que se pusieron equipos fijos, por ejemplo, en el 2008, pues, solo hemos estado siete personas y este año ocho. En Baza tiene la inscripción, con lo cual lo hace diferente. Es decir, cada helicóptero tiene unas peculiaridades que yo comprendo que hacen muy difícil hacer una estrategia. Y no debe ser nada fácil gestionar todo esto, ¿no? Pero desde el punto de vista operativo, para el grupo de trabajo, lo ideal es que quede muy bien definido ese modelo profesional. Pero sí, tiene sentido. Eso de que la gente vaya ahora sí, ahora no, pues, claro, eso nos favorece una formación. Claro, entiendo, Paco, la pregunta. Me escucháis ahora. No entiendo nada de dónde viene porque son los médicos de Córdoba. Hola, Paco. Ahora te escucho, Paco. Ahora sí. Hola. Buenos días. ¿Qué pasa, Francisco? Bueno, en Córdoba no teníamos ese problema antes de que hubiera aquí un pequeño debacle, ¿no? Todo lo conocemos porque éramos cinco, seis, siete médicos los que hacíamos todas las guardias de helicóptero, ¿no? Cuando se propuso por parte de la anterior gerencia todo el cambio de operativa es cuando vino el problema y realmente nos han metido en una dinámica que yo creo que desde el grupo de VIA y de... A mí es que no me han dejado en pertenecer al grupo, Aida, porque estoy en muchos sitios, entonces no me han dejado más que hiciera yo, ¿entiendes? Y yo he sido de los primeros que hice el EMS, que ya lo sabes, y yo creo que... Por lo que tú decías, Francisco, hay que definir perfectamente el perfil del EMS porque ya no es solo el... Por lo menos lo que yo creo, ¿eh? Que quizás esté equivocado, ¿no? No es solo la preparación, el trabajo en aéreo, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero hay que tener una empatía, hay que tener una... Hacia los compañeros los que vas, el enfermo que recoge, que tratas con intensivistas, que tratas con especialistas, y no sé, tienes que vender el helicóptero, aparte de saber trabajar en helicóptero, tienes que venderlo. Es lo que tú dices, un aviso al día de helicóptero es poquísimo. Deberíamos tener muchas más misiones al día. Y yo creo que eso tenemos que venderlo entre todos. Yo no sé lo que pensáis ustedes, ¿no? Pero lo que sí me parece una barbaridad es que, ya te digo, tú tienes un equipo de gente preparada que está un año trabajando en helicóptero, tiene la base más o menos formada, más o menos hecha, y ahora, hasta el año que viene, ahora, en 2022, ya no vuelve a pisar el helicóptero, hasta el 2023. Eso me parece que desde el grupo de trabajo se podía, con gerencia y con dirección asistencial, se podía trabajar un poquito. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho. La verdad que lo hemos hablado, pero al final ellos, pues, nada, nos dicen que nos disculpan y que entendamos que cada servicio tiene unas peculiaridades y, además, nosotros solo podemos asesorar. Y asesorado queda que tenemos que definir ese modelo y que es un objetivo para el grupo de trabajo. Pero la empresa tiene que administrar un montón de cosas y, al final, ha dicho que cada servicio provincial administra los helicópteros y ha primado eso sobre, a lo mejor, ese modelo profesional o ese perfil, ¿no? Las decisiones no las tomamos nosotros, como ha dicho ahí. La empresa provincial tiene sus peculiaridades, las conocemos y no es responsabilidad del grupo de esa organización. Nosotros podemos proponer, por supuesto, hemos dejado bien claro en las presentaciones que nos ha hecho Paco también el modelo y el perfil que tenemos que llevar. Hay servicios provinciales que, por los recursos que tienen, les es mucho más fácil porque disponen de menor número de personal que sean y roten más constantemente por los helicópteros y otros servicios que no y es un nivel organizativo de ellos. Entonces, por supuesto, desde el grupo daremos propuestas e intentaremos que todo lo que está relacionado con los helicópteros mejorarlo. Pero, Francisco, ya te digo, no nos corresponde a nosotros la realización de los turnos. Ya, ya, ya lo sé, Aida. Y llámame a mí Paco, no me llames Francisco. Que ya lo sé, ya lo sé, pero que esto sabes cómo va. Esto es piedrecita, piedrecita hasta que cale. Gota malaya, gota malaya. Exactamente, la gota malaya. Fernando, si no estás escuchando. Así que ya está. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Me ha encantado, Paco, la presentación, de verdad. Gracias, Paco. La verdad es que me alegra que lo hayáis disfrutado. Otra cosa que has dicho importante es el tema de que hacemos solo un vuelo diario de media y que eso habría que mejorarlo. Pero también hay que tener una expectativa realista. Volando un solo vuelo diario estamos en la media de lo que se vuela en España. Quiero decir, que debemos mejorarlo seguro, pero que a lo mejor podemos, un objetivo realista sería hacer 1,3, 1,5 vuelos diarios. Quiero decir, dos vuelos diarios realizan solo los helicópteros que tienen 24 horas, por ejemplo. Debemos mejorarlo, pero un objetivo realista. Podemos decir, ¿tenéis que volar tres veces al día? Bueno, eso no es real. O sea, ningún helicóptero de España vuelo tres veces al día. Quiero decir, es como los bomberos no hacen tres incendios al día. No, la media de Córdoba la sustento yo, porque cada vez que voy mínimo tres vuelos tengo. Alguien irá y no volará, para que se mantenga la media. Por eso, por eso, una media de la sustento yo. Gracias, ¿eh? Nada, gracias. Gracias. A ver, creo que tenemos otra pregunta. Sí, esto es lo más enriquecedor, un poco este coloquio, esta charleta, es lo más interesante. Además, a lo mejor si damos tiempo a que Gaspar vuelva del vuelo se incorpore y nos dé la visión del piloto, que siempre es muy enriquecedora. Y Gaspar sabe mucho. Vale, Pablo, le abrimos micro a Domingo Ramírez para poder hacer la pregunta en abierto. Sí, claro. Domingo es un compañero del helicóptero de Cádiz, un enfermero. El representante de enfermería del helicóptero de Cádiz. Domingo ya tiene, se ha habilitado. Hola Domingo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paco y Aida. ¿Qué tal? Mira, os quiero hacer una pregunta. Insistir mucho en lo que es la ampliación de la superficie, ¿vale? Tanto su regularización o... Yo lo que os quería preguntar es si hay algún tipo de organismo que recomiende qué pueblos deben de tener una de superficie. Si es por habitantes, si es por edad, si es por distancia hospital de referencia y sobre todo otra cosa es que es decir, ¿a quién compete el construir una helic superficie en un pueblo? Vale, Domingo. A ver, el que tenga o no una helic superficie, si tiene una helic superficie de luego va a tener un punto de toma, por así decirlo, asegurado en ese punto. Si los pueblos no tienen ninguna helic superficie, el piloto tendrá que tomar la decisión y valorar el punto de toma más adecuado y más cercano al lugar de la asistencia, ¿vale? El promover que tengan la helic superficie de cara a un servicio H24 son necesarias, es decir, en el vuelo diurno el piloto puede tomar la decisión de aterrizar, pero en un servicio H24 nocturno tendría que tener una helic superficie y que esté certificada. Hay un importante tema certificación y distinguir lo que sería un punto de toma de lo que sería una helic superficie certificada, ¿no? No hay una respuesta, no tengo una respuesta clara, clara a tu pregunta, porque ¿quién decide eso? Pues a veces son criterios que no son tan técnicos, son un poco políticos, porque un ayuntamiento ha proporcionado un sitio y tiene, yo que sé, Motril, tiene un helipuerto municipal para capacidad para muchos helicópteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, un punto de toma definido, ahora, por ejemplo, no está certificado y mucho menos para vuelo nocturno, ¿no? Entonces, una cosa es un punto de toma habitual, otra cosa es un punto de una heli superficie certificada, ¿no? Que un ingeniero ha tenido que certificar y otra cosa es que ya es certificada para vuelo nocturno, lo cual es muchísimo más complejo, ¿vale? La empresa ha previsto que la creación de nuevas, en el pliego se contempla que Vasco también asesore a la comunidad andaluza en el desarrollo de nuevos helipuertos, ¿vale? Y yo lo que decía, lo más importante es desarrollar helipuertos en los hospitales de referencia, si al final el paciente tiene que ir al aeropuerto o tiene que ir a otro a otro a superficie y luego ir por tierra en otra ambulancia, pues es que la ventaja de los helicópteros se pierde, entonces toda esta inversión fabulosa pierde sentido, ¿no? Normalmente la helisuperficie en los pueblos o los sitios donde potencialmente demandantes de servicios de helicópteros se suele hablar con los ayuntamientos para que ver la necesidad que tienen de la creación de esa helisuperficie y los beneficios que le daría y normalmente son los ayuntamientos. Ah, ya, pero sí, por compartir un poquito y abrir el debate, ¿no? Hemos tenido recientemente una población que nos demanda mucho es San José del Valle. San José del Valle hemos cambiado de superficie ahora como seis meses así y todo fue porque un policía local dijo que donde aterrizamos era un campo y dijo, bueno, allí hay una planada donde nos llegamos a verla o se llegó el piloto a verla pues sí, aquí sería factible y al final la decisión de toma la toma un policía local, ¿sabes? que además bien por él porque llevamos muchos años tomando en un campo y ahora ya por lo menos está cementada. Y es lo que yo digo, cosas así, bueno, que también que pasen porque hemos mejorado pero al final fíjate quién toma la decisión de dónde tomamos en un pueblo. Además muy demandante. Te contesto, te contesto. A ver, normalmente cuando vamos a los pueblos no tiene por qué tener una helisuperficie, ya te digo. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo sé. Entonces, el reclamante normalmente si hay una uvi con un soporte, policía o guardia civil tienen que estar entrenados para que busquen mientras vamos de camino el lugar más ideal que tenga las garantías sin rama, sin coche y que esté seguro para favorecer la toma del helicóptero. Entonces, si normalmente tomas en un sitio y ese policía se ha dado cuenta que hay un sitio más adecuado, perfectamente que lo comparta. Y si el piloto está de acuerdo que al final es el responsable de la decisión, pues no hay ningún problema. Sí, pero que eso está más reglamentado, yo entiendo. Perdón, perdón, perdón. El punto de toma no está reglamentado. Está reglamentado, por ejemplo, un helipuerto nocturno que tiene que estar certificado 100% y luego hay helipuertos que están certificados. ¿Vale? Entonces, ¿por qué un punto de toma? Los EMS tienen como ventaja que pueden tomar en cualquier sitio. Es decir, tomamos en una carretera, no está certificada, evidentemente, es una carretera. ¿Vale? Hay puntos diurnos que si han sido acreditados, son diseñados como helipuertos y han sido diseñados como ellos y algunos de ellos además preparados para misiones nocturnas, ¿no? Lo importante es que tengamos, fíjate que lo puse como uno de los objetivos estratégicos, la creación de una base de datos compartida de helipuertos y puntos de toma que no son helipuertos disponibles. Yo creo que conviene, por ejemplo, hablar de los campos de fútbol. O sea, al final, haya o no haya un helipuerto municipal o un punto de toma, los campos de deporte suelen ser un sitio donde habitualmente se toma. De hecho, en Francia, por ejemplo, se utilizan habitualmente y se usan certificados para vuelo nocturno porque, a fin de cuentas, es un sitio amplio, sí. ¿Podemos evitar que tengan obstáculos? Sí. ¿Podemos iluminarlos y los puede iluminar el piloto si se hace una implementación de que el piloto por radiofrecuencia o radio pueda encender las luces del estadio de fútbol? Los puede utilizar y en Francia los utilizan. Podemos copiarnos de los franceses. Es mucho más sencillo implementar un encendido remoto de las luces de los campos de deporte que crear un helipuerto nocturno. Aprendamos de los compañeros franceses. Y actualmente estamos con el vuelo diurno y, como ha dicho, no dependemos de las superficies cuando vamos a la asistencia, que están bien, por supuesto, pero que no dependemos de ellas. Pero lo que sí promovemos mucho son en los hospitales de referencia más que nada para hacer las transferencias lo más rápido para movilizar a los pacientes. Entonces, por eso intentamos que sobre todo los hospitales de referencia tengan todo un punto de toma adecuado y cerca al hospital. Igualmente, domingo, como estamos pendientes de Gaspar, si da tiempo a que él haga su presentación, se lo comentamos también a él que desde el punto de vista del piloto seguro que nos da una mejor respuesta. Vale, perfecto. ¿Alguna preguntita más tenemos por aquí pendiente? Vale, Paco, pues si te parece empezamos con el caso. Venga, comparto la presentación de nuevo. ¿La veis? Sí, perfectamente. Venga, vale. Bueno, pues como decía, es un caso clínico sintético, ¿vale? Hecho. Vamos allá, venga, sin darle más vueltas. Aviso, nos da un aviso a las 6 de la tarde y hay un accidente de un motorista en una carretera muy secundaria que une Grazalema y Zahara de la Sierra y la información del alertante es que es cerca de un mirador, ¿vale? La llamada entra por 112 e informan que un motorista ha tenido una colisión, se ha salido de una salida de vía y ha tenido una amputación de la mano derecha y que sangra abundantemente, ¿vale? Vamos a suponer que, nada, en 3 minutos la sala de Cádiz activa el recurso terrestre más cercano, Grazalema. Eso ha ocurrido, podría ocurrir, te digo, no es un aviso, no está basado en un aviso real, pero tiene ingredientes de muchos, ¿no? Y podría ocurrir mañana exactamente así, ¿no? Pues Grazalema le di cuenta que está ocupado en un traslado no notificado y entonces pues tiene que activar el segundo recurso que es Zala de la Sierra que le da una crona de 30 minutos, ¿vale? Y, bueno, así lo estiman. Venga, vamos a situarnos. He puesto aquí, no sé si veis el puntero de moverse, una moto ahí situado que está más o menos a mitad de calle camino entre Grazalema donde pongo una ambulancia de color gris porque está ocupada y Zala de la Sierra porque está una ambulancia de color azul, ¿vale? Esto un poquito ampliado en el cuadrito este, pues el accidente sería aquí aproximadamente cerca de un mirador, así que la información no está muy clara. En algún punto entre Grazalema que está aquí abajo y Zala de la Sierra que está aquí arriba en esta carretera que es preciosa, por cierto, que hay un montón de rutas muy chulas, ¿vale? Pues ha caído un motorista cerca de un mirador, hay muchos miradores en esta carretera, ¿vale? Pues bueno, pues el accidente vamos a suponer que fue aquí, pasado el puerto de las Palomas entre el puerto y Grazalema, ¿vale? Como Grazalema está ocupado efectivamente a Zala de la Sierra le va a llevar bastante tiempo recorrer esta carretera de montaña, superar el puerto y llegar al paciente y sería el segundo recurso creo en llegar a la zona. Tampoco acuerdo en Cádiz, creo que sería así, pero a lo mejor alguien en Cádiz me puede corregir. Los helicópteros ¿qué podrían atender? Pues fijaros, cercanos, cercanos no hay ninguno, todos tienen una crona relativa, estaría Jerez, estaría Málaga y estaría Sevilla, los más cercanos son Jerez y Málaga. En el sistema de recursos probablemente diga que Jerez sería el primero por proximidad, porque creo que el sistema de gestión de recursos aún ubica helicópteros de Málaga en Málaga, cuando el helicóptero de Málaga realmente está entre Cártame Pizarra. Como veis, eso cambia su ubicación y realmente le haría la crona más corta. En cualquier caso, cuando van a activar Jerez de la Frontera dicen que hay nubes bajas, se pone aquí una imagen de nubes bajas y que no puede, no puede, no puede atravesar esta zona de Grazalema y no puede llegar allí. Con lo cual, en la sala de coordinación reclaman y activa al helicóptero de Málaga. Los helicópteros, los hospitales de referencia para este paciente podrían ser el de Ronda, podrían ser el de Málaga o podrían ser el de Sevilla, porque si tienes un amputado y se replantean un posible reimplante, habría que volar allí. Vale, pues a las 6 y 20 reclaman la asistencia, que sangra mucho. Parece ser que un autocaravanista ha guardado la mano amputada en una bolsa y la ha puesto en una bolsa de agua fría por fuera. O sea, lo ha hecho muy bien. Ahí tenemos la mano en una bolsita, ¿vale? Elca dice que no puede llegar por nubes bajas y activan al ELMA que da una crona de 20 minutos. A las 18.35 aún no ha llegado el helicóptero que va en vuelo y ha llegado la ambulancia, los bomberos y la Guardia Civil inician la asistencia y reclaman el helicóptero. Ojo que el paciente lleva ya más de media hora sangrando. A 18.40 el helicóptero ya está sobrevolando la zona, pero no encuentra el accidente, pues porque no, la ubicación seguía siendo igual de imprecisa. Entre Grazalema y Zahara cerca de un mirador, pues puedes recorrer esa carretera por el aire y desde el aire a veces puedes pasar por encima y no verlos. Como es una zona arbolada, realmente puedes no verlo, ¿no? Si no hay mucho follón ya de coches parados o indicios que dicen, a veces no ves el accidente pero ves los indicios porque ves la cola de tráfico parado, ¿no? Pero bueno, eso a veces ocurre, ¿no? Pues no encontramos el accidente, solicitan las coordenadas pero son incorrectas. Esto es, puede ocurrir y ocurre a menudo. Es decir, tenemos un problema con la gestión de las coordenadas. Nos cuesta mucho recogerlas y nos cuesta mucho enviarlas al helicóptero, ¿vale? Y eso que ya los coches vienen ya de serie o van a venir ya de serie dentro de poco con un sistema de e-call que en caso de llamada el propio coche manda las coordenadas. Pues tenemos que mejorar eso. Si los coches nos van a mandar las ubicaciones de sus accidentes y no vamos a ser capaces de gestionar esas coordenadas con precisión tenemos ahí una asignatura pendiente importante en manejo de las coordenadas. Bueno, pues a las 1850 el helicóptero por fin encuentra el accidente pero no puede tomar. Esta foto es real, es de un accidente real, ¿vale? Un motorista salió de vía y estaba por aquí de España en la parte de abajo y queríamos tenemos que aterrizar ahí, ¿vale? Pues dos problemas. Uno, no habían cortado el tráfico como veis hay coches pasando, ¿vale? Y segundo, ¿dónde tomamos? Si es que el único sitio amplio es este y habían puesto el coche de bombero justo ahí, ¿vale? Bueno, pues tenemos que hacer formación de los demandantes potenciales, ¿vale? Para explicarnos cuándo llamarnos y cómo qué necesitamos para tomar. Necesitamos que nos corten el tráfico, necesitamos sitio, necesitamos que no haya cosas que se puedan volar, ¿vale? Entonces, este ejemplo de que no lleguen las coordenadas o de que cuando no encontremos el sitio o que cuando lleguemos no podamos aterrizar ocurre muy a menudo, desgraciadamente muy a menudo. Es una de las cosas que tenemos que ir mejorando. ¿Vale? Bueno, pues a las 7 el médico del enfermero helicóptero tras asegurar la zona junto con el tripulante que os decía antes, o sea, nos bajamos y lo primero que hacemos no es vamos a ver el paciente. Lo primero, la obsesión va a ser el rotor de cola. Mucho cuidado que nadie se aproxime, ¿vale? Vamos a valorar al paciente que ya está en la ambulancia y está siendo atendido por los compañeros del centro de salud. Eso también es muy habitual, ¿vale? Muchas veces el centro de salud llega justo antes que nosotros y ya acaba de meter el paciente en la ambulancia y han empezado la asistencia, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un caso. La motota debajo del quitamiedos hemos visto que el casco estaba en el suelo con daños importantes, ¿vale? El paciente tiene un sangrado por el muñón izquierdo que persiste a pesar de la compresión y tiene un torniquete de fortuna y sigue sangrando, ¿vale? Tiene un collarín cervical que ya lo han puesto los compañeros, habla de forma entrecortada con dificultad y muy repetitivo está taquimneico y lo ascultamos y tiene una hipoventilación relativa en el campo izquierdo. Eso ya es importante hacerlo ahí porque en vuelo no podemos ascultar al paciente. El paciente a pesar de tener oxígeno al 100%, satura al 93%. Tiene una piel fría y pálida, ha perdido bastante sangre y tiene un pulso radial derecho presente a 110. Tiene un glasgo de 10, ¿vale? Con las pupilas isocóricas y presenta una contusión cerrada en la pared torácica. En resumen es un paciente crítico. Son las 7 de la tarde, estamos en una ambulancia en la sierra de Grazalema, ¿vale? A las 7 y cuarto hemos controlado la hemisraje con un torniquete. Se ha valorado B como un posible neumotoras simple. Ya hemos hablado de que eso es una condenicación relativa para el vuelo que condicionaría un perfil bajo porque podría desarrollarse, podrían empeorar. hemos perfundido 250 de fisiológico caliente, tranexámico, fentanilo, ¿vale? Y planteamos el traslado precoz a un centro de trauma considerando que tenemos la mano ahí en una bolsita con agua fría, ¿vale? No la mano en agua fría, la mano en una bolsa y esa bolsa dentro de otra bolsa con agua fría, ¿vale? Entonces, consultamos la posibilidad de reimplante al menos con el piloto a posibilidad de irnos a Sevilla y nos dice que bueno, que sí, que media hora podría estar en Sevilla pero que tiene que salir ya y eso a menudo ocurre, ¿vale? Pues porque una vez que el sol se pone y ahí tenemos el sol al ocaso, cuando el sol se ponga ya el helicóptero no puede despegar y es más, debería despegar sabiendo que va a aterrizar cuando todavía quede luz, ¿vale? Nuestro helicóptero no es un helicóptero que esté certificado para hacer el vuelo nocturno que tiene una serie de acondicionamientos que no cumplimos y entonces el helicóptero debería despegar antes del ocaso y debería estar aterrizado en un periodo que todavía hay luz posterior a ese ocaso, ¿vale? Que está estimado a los 19.50 con lo cual tendría que despegar prácticamente ya. Así que procedemos al embarque del paciente sin demora. Esto está condicionando que la preparación del paciente para el vuelo no tenga mucho tiempo, ¿vale? O si, el vuelo limita hacer muchas cosas, entonces hay determinadas cosas que hay que hacer o deberíamos hacer antes de volar con el paciente, pero en ocasiones tenemos que volar de forma rápida porque se aproxima al ocaso y otras veces porque se aproxima un frente nuboso, por ejemplo, pues vienen muchas nubes y nos vamos a quedar en nubes y como no despeguemos nos vamos a quedar aquí, no vamos a poder despegar y eso también ocurre a menudo en condiciones de tiempo cambiante, sobre todo en montaña, ¿vale? Pues nada, pues embarcamos al paciente, el hospital de destino está alertado con código trauma, a 19.25 estamos despegando, ¿vale? Código trauma, el centro de Granada ha activado para que manden un agua inmóvil a recoger al helipuerto de la cartuja, el hospital de referencia que sería el Virgen del Rocío no tiene helipuerto de superficie como ocurre con muchos helipuertos de hospitales de referencia importantes que están en el centro de las ciudades, ¿no? Como puede suceder en Reina Sofía sí que lo tiene, ¿vale? Aunque lo tiene en el parking, en Málaga no lo tiene, en Sevilla no lo tiene, en Cádiz no lo tiene, en Granada por ejemplo es un privilegio, ¿no? Porque el nuevo hospital, el PTS, pues es un hospital de nueva creación que tiene un helipuerto magnífico con capacidad incluso de que le caiga en lo alto un 139 con sus 5 toneladas, ¿no? Y eso es una mejora enorme en la transferencia de los pacientes, ¿no? Vale, pues hay una espesa capa de nubes como hemos visto y como he tratado de ilustrar con estas fotos tan bonitas, ¿no? De estas mar de nubes que tenemos y eso obliga al piloto a volar por encima de los, los pilotos utilizan pies, 6.000 pies que son 2.000 metros, es una altitud importante y eso condiciona la fisiopatología. ¿Qué pasará con ese neumotor a simple? Pues ya lo hemos sospechado, ¿no? 19.35, es decir, llevamos 10 minutos de vuelo y el paciente aumenta el trabajo respiratorio, la saturación cae al 85% a pesar de ser al 100%, la frecuencia cardíaca aumenta a 140, la tensión arterial cae a 8.4, sospechamos un neumotor a tensión y hacemos una tolacocentesis que es eficaz, ¿vale? Se corrige B y C, pero sin embargo el nivel de conciencia sigue bajo, ahora tiene un glasgo de 8, ¿vale? Y además aparece una nisocoria, recordar el mecanismo lesional, que el paciente tenía, el casco había sido despedido, el casco tenía daños importantes, pues parece que hay un TC, que ese bajo nivel de conciencia no se debía únicamente a la hipoxia de neumotoras a tensión o a la mala perfusión por la sangre perdida, sino que además parece que hay un TC asociado, ¿no? Entonces, a 19.40 informamos al piloto que vamos a tener que hacer una técnica compleja en vuelo que se unirá una intubación rápida en vuelo, que en el 109 hay que hacerla desde el asiento lateral, con lo cual lo suyo es usar un videolaringoscopio, ¿vale? La conectamos a un respirador, que es nuestro Hamilton, no usamos el PIB por todo lo que ha pasado anteriormente, con un volumen, una frecuencia baja ajustada por un camnografía, ¿vale? para tener un ETCO2 de 30-35, una hiperventilación controlada por camnografía, y una CO2 que podemos ajustar al 30% para evitar la hiperoxia. Esto es una cosa que no podemos hacer con otros respiradores de ambulancia, por ejemplo, que solo tienen 100% o oxígeno puro o oxígeno enriquecido, pero no puede bajar, por ejemplo, la CO2 al 30%. Eso solo lo puede hacer en respiradores de turbina como el que llamamos en los helicópteros, ¿vale? Después de intubar al paciente, ajustamos la sedorelajación durante el vuelo utilizando el monitor BIS. El ICB espectral es una manera objetiva de medir cómo es la sedación de los pacientes. En el helicóptero, al ser difícil comunicarse, estimular al paciente, el monitor BIS supone un aporte importante de igual que ventilamos de forma objetiva, oxigenamos y controlamos la oxigenación por un saturímetro. Monitorizamos la ventilación con un cagnórafo y monitorizamos la sedorelajación con un monitor BIS, ¿vale? Pues aquí tenemos una foto de un vuelo que fue parecido al que estamos hablando, ¿vale? El paciente va a estar siendo ventilado con nuestro Hamilton, ¿vale? Esta foto reciente, ya tiene el monitor puesto sobre el rack, estamos usando los nuevos EPIs, como veis, estamos usando la combate de perfusión por la poca altura que hay entre el techo y el paciente, todo lo que quieras profundizar al paciente debe ir en bomba, ¿de acuerdo? Y bueno, y este es el monitor BIS que es como un electroencefalograma muy sencillo, ¿vale? Que se pone sobre la frente del paciente y nos da en tiempo real cuál es el grado de sedación y relajación del paciente. Es una ventaja importante y un privilegio que muy pocos helicópteros en España tienen. A las 8 aterrizamos en el helicóptero de la Cartuja, 10 minutos después del ocaso se desembarca el paciente con toda la electromedicina específica que se mete en la OVIMOVIL y se traslada junto con el equipo central del helicóptero al hospital útil donde se transfiere el paciente a las 8 y 20, ¿vale? Bueno, pues ahí ha abierto la puerta lateral y aún estamos con todo montado en el paciente. Lógicamente, traspasar toda la electromedicina a la OVIMOVIL sería un error, así que tenemos que irnos con todo ello y con el paciente hubiese su helipuerto, pero bueno, si tenemos que hacer una ambulancia pues se pierde tiempo pero no nos queda otra, ¿no? Aquí tenemos una foto de un vuelo ya cerca del ocaso como era la ocasión. A las 9 de la noche el equipo ya vuelve al helipuerto de la Cartuja, termina con la limpieza del material y la reposición. A las 9 y media hay un taxi que están previamente concertados para volver a la base, el equipo llega a su base a las 11 y media de la noche. El equipo sanitario termina su guardia pues un rebase muy importante de horas, ya digo, esto no ocurre todos los meses pero tampoco es raro, ocurre todos los años. El helipuerto y la tripulación de vuelo se quedan en Sevilla, a la mañana siguiente al orto despegan hacia su base y cuando llegan a Málaga pues se quedan disponibles tras el reportaje en torno a las 8 o 40 de la tarde. Pues bien, conclusiones de este caso para ilustrar cositas, bueno, pues eso, que los EMS son un componente esencial de los sistemas de emergencia que tienen que integrarse en sistemas de emergencia, que consigue, como se ha visto en este caso, dar una asistencia precoz y de alta calidad en zonas remotas o de difícil acceso que acorta el tiempo de traslado al centro útil, fijaros, este paciente que le hemos dado la posibilidad de reimplantarlo por tierra, Raul Bojo hubiese ido al hospital de Ronda, el hospital de Ronda hubiese sido un paciente complejo de tratar, ¿no? Sin embargo, tiene limitaciones y particularidades, este caso ha reflejado varias limitaciones meteorológicas por la luz, ¿vale? Y particularidades fisiopatológicas como la altitud que afectan a múltiples facetas en toda la fase de la asistencia y que debemos conocer y que debemos entrenar y que debemos entrenar siguiendo procedimientos que tenemos que desarrollar específicamente, como la intubación en vuelo, por ejemplo, que precisan de una planificación estratégica, sobre todo, de inversiones en helipuertos y en aeronaves. Y ya está, con esta magnífica foto de los dos tipos de helicópteros que estamos, esta foto de la semana pasada, que coincidimos en el aeropuerto de Córdoba, pues el helicóptero de Córdoba, el de Málaga y el de Baza, ¿no? Aquello parece una convención de helicópteros de P, ¿no? Veis las diferencias de tamaño y clase que hay entre ambos helicópteros y, bueno, el privilegio que tenemos en Andalucía de tener cinco helicópteros y tener helicópteros tan increíbles como este 139, ¿no? Dudas y preguntas. Espero que os haya gustado el caso. Muchas gracias, Paco. A ver, de momento no hemos recibido ninguna pregunta mientras realizaba la ponencia. vamos a dar un repaso. Muy bien. Nos quedan unos minutitos, de momento Gaspar no ha podido conectarse. Luis ha levantado la mano, no sé si quiero preguntar algo, pero tenía el micrófono. ¿Puedes hablar, Luis, si activas tu micrófono? Muy bien. Sí. Hola, buenos días. Supongo que se me oí. Sí. Vamos a ver, la pregunta es la siguiente. Disculpadme, pero he estado asistiendo a toda la sesión clínica. Faltaría más. Me tenéis atrapado totalmente. Es muy interesante. Pero, bueno, ha habido momentos en que he tenido que atender alguna llamada y igual lo que pregunto ya se ha comentado. Con respecto, sería interesante, creo, y es la pregunta, dirigir formación también a los demandantes y solicitantes de helicópteros. Con frecuencia, a veces, los compañeros del Servicio Andaluz de Salud, de los dispositivos de urgencia que activan, hay algunos que lo activan, son frecuentadores de la demanda del helicóptero, pero hay otros que lo hacen rara vez. Entonces, con dos finalidades, pienso, uno, dar a conocer la existencia de este dispositivo y este servicio en zonas que, teóricamente, deberían ser, deberían beneficiarse de este dispositivo en zonas que están alejadas de los hospitales y, por otro lado, para que cuando lo hagan, lo hagan correctamente, adecuadamente, con todos los elementos de seguridad, etcétera. y también por otro fenómeno y es la tercera razón que sería para, de alguna manera, evitar algunas prácticas que se hacen en que se activa un helicóptero y se desactiva tres minutos después y, bueno, todavía eso está que todavía no ha levantado el helicóptero, pero cuando se hace muy inmediatamente, pues, porque no tengan claro la indicación o que el caso realmente requiera el helicóptero. Quizás para atender todos esos objetivos podría ser oportuno, como lo veis. Fantástico. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Mira, te voy a contestar, ¿vale? En la primera presentación hemos hablado un poquito de ese tema, lo tenemos puesto como uno de los objetivos a medio plazo para cumplir desde el grupo de trabajo. es la formación de los demandantes potenciales, que tenemos principalmente como objetivo los centros de atención primaria, más en zonas rurales, los hospitales comarcales, guardia civil, etcétera, que, como bien dices, pues, son muchos sitios que son demandantes potenciales de helicópteros que en muchas ocasiones no lo solicitan por el desconocimiento de ese recurso y la activación y para fomentarlo queremos trabajarlo desde el grupo de trabajo, bien desde charlas, bien desde folletos informativos y directamente a los centros e informar cómo lo tienen que hacer, qué tienen que tener en cuenta, qué consideraciones de meteorología tienen que tener en cuenta cuando consideren que puedan requerir de un servicio de helicóptero, dónde deberían de tener un punto de toma o más o menos planificado para asegurar una rápida llegada del helicóptero cuando lo necesiten, etcétera. Entonces, es un punto que queremos trabajar ahora que ha arrancado el grupo fuerte, así que esperemos que pronto le podamos dar más fomento a esos demandantes potenciales. Muy bien, muchas gracias, Aida. A los demandantes, a las salas de coordinación y también lo que has hablado de las activaciones, lo ideal es que las activaciones muchas veces sean simultáneas en cuanto haya información sospechosa de que el helicóptero va a ser beneficioso ahí. no pasa nada por luego cancelarlo, o sea, quiero decir, como también se cancelan algunas UBIC, es mucho mejor decir, vas volando y decir, mira, vuélvete a base, que no es necesario, que no esperar a que lleguen y confirmen. Muchas veces si esperamos a que llegue el recurso terrestre y pida el helicóptero, pues vamos acumulando un retraso importante y al final esa ventaja del tiempo que aportamos pues se pierde. ¿Más preguntitas? Una anécdota, perdonadme, pero en alguna ocasión he oído que algún compañero de primaria de algún lugar remoto no activaban el helicóptero porque pensaban que se le cobraría al distrito o al hospital o al centro de salud el importe del servicio, ¿no? En fin, hay cosas que son tan increíbles como estas, ¿no? Sí, y es que por desgracia por ese tipo de cosas y por ese gran desconocimiento que tienen son muchos pacientes los que no se están beneficiando de este recurso y creo que lo podemos potenciar mucho si directamente vamos a donde nos van a necesitar a ofertarnos. Además, esto ya lo hemos hecho en el año 2006 se hizo una campaña de difusión, se hizo unos folletos de estos de EPS Informa, tú lo sabrás muy bien, Luis, y se llegó a los centros de salud a los demandantes potenciales y eso incrementó un 20% las activaciones. Entonces, yo creo que es el momento de hacer otra campaña, ¿no? Totalmente de acuerdo. Francisco Aranda ha levantado la mano, no sé si quieren que le demos el micro. Claro, claro. Dale, dale micro. Vale, ¿me escucháis, no? Sí. Sí. Vale, una cosa, yo simplemente en esa formación que se dé independientemente de todo lo que ha dicho Luis y lo que habéis dicho ustedes, yo creo que las patologías tiempos dependientes debemos de incidir mucho en cuándo activar el helicóptero. No podemos estar esperando que en un tráfico cuando un swap ya o los bomberos de escarcel hayan sacado a la víctima tal y cual entonces activamos el helicóptero. Exacto. No podemos esperar a que se diagnostique un infarto y a la media hora después de hacer todas las parafernalias pues se activa el helicóptero. En un nicho no podemos esperar que se pase la NIA se quedó de cuándo y activamos el helicóptero. Yo creo que hay que incidir en los tiempos dependientes que en cuanto se diagnostique se active el helicóptero independientemente de que después ellos sigan trabajando para llegar a tiempo. ¿Vale? Muchas gracias Paco. Gracias Paco. Desde el grupo es uno de los objetivos que tenemos dentro de medio plazo y es fomentar la activación primaria y simultánea de las patologías de las P1 porque ahora mismo solamente se activan cuando lo solicitan y en algunas ocasiones y creemos que todas las P1 que susceptibles de asistencia de helicóptero deben de activarse principalmente o simultáneamente. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna preguntita más? A ver, por aquí. por aquí tenemos alguna pregunta más ¿alguien que quiera participar? Hay alguna pregunta también en el chat. A ver. Cuando empezamos en Cádiz dice Juana pasamos por todos los centros de salud con el helicóptero para hacernos ver e informar a personal sanitario e instituciones. Es lo que le hemos planteado a la empresa que se elijan a esos demandantes potenciales. Yo que sé, hay sitios donde están muy cerca del hospital de referencia y no tiene sentido ir a un centro de salud que está al lado del hospital de referencia pero hay sitios que están en tierra de nadie muchos de ellos no llegan habitualmente pero misteriosamente hay otros que no. Por algún miedo por algún natal pues deberíamos hombre, a lo mejor no ya ir con el helicóptero porque supondría un tiempo de vuelo y tal pero sí desde luego ir, hacerles llegar una pequeña sesión o un folleto algo para formar a esos demandantes potenciales de cuándo, cómo, por qué activar el helicóptero y qué beneficios va a aportar a sus pacientes cada vez que tengan un ictus en ese centro de salud o en mitad de no sé dónde que tenga un traslado terrestre de 40 minutos a donde le van a poder hacer una frenolisia o abrir esa arteria y eso se puede acortar mediante alguna activación precoz del helicóptero pues a esos sitios donde no estamos llegando y deberíamos llegar tenemos que ir específicamente a hacerles esa promoción. Pues yo espero poner a trabajar al grupo de trabajo de helicópteros en detectar esos puntos comunicárselos a la empresa diseñar esa formación desde sea un simple PDF o una sesión virtual o unas visitas según lo que se disponga y hacerlo, ¿no? Tenemos que rentabilizar esto es una inversión fabulosa de millones de euros tenemos además una inversión bien hecha con unas herramientas fantásticas tenemos una comunidad que necesita de los helicópteros porque es muy, muy grande y bueno tenemos que mejorar todo eso y eso pues implica en una mejor coordinación en unos mejores helipuertos y en una mayor demanda de estos recursos tan caros Tenemos por aquí otra pregunta Diego ha levantado la mano y Francisco Pablo, si te parece abre el micro a Diego y luego a Francisco No puedo tenés el amanechador no puedo verla Pablo, Pablo no te preocupes Pablo Diego se atiende Hola Diego buenos días ¿Qué tal? Buenos días no sé si me escucháis bien Bueno bueno sí, es cierto que yo soy técnico de emergencia sanitaria desde hace casi 26 años aquí en el 61 en la y ahora soy enfermero ya desde hace un año y poco bien la pregunta va o el comentario va relacionado con la figura del técnico de emergencia sanitaria en los colores afortunadamente los 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 tripulantes en que tenéis en colaboración con el piloto vienen por parte de Vasco y bueno creo que son técnicos de emergencia sanitaria que así lo exigió la empresa la empresa no ha exigido que sean tripulantes mira que no me termine y ahora responde si te parece bueno la idea que quería también es que bueno que si es verdad que lo que la importancia de la 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 bajo mi criterio es esencial incluso algunos de los compañeros así nos lo transmiten prácticamente diariamente no habría posibilidad de complementar la presencia de un técnico de emergencia sanitaria en aquellos equipos o aquellos aparatos en donde no haya tanta dificultad con el tema del peso gracias muchas gracias Diego por tu pregunta te he escuchado un poco regular a mitad de la pregunta voy a intentar contestarte y si me dejo algo me lo vuelve a preguntar porque ha habido un momento que no he escuchado muy bien referente al tema de los tripulantes los tripulantes no son comparables con los técnicos de emergencia porque son es un tripulante con unas competencias diferentes y un técnico de emergencia un técnico de emergencia con sus competencias no se exige por parte de la empresa que sean técnicos de emergencia hay algunos que tienen formación de técnico de emergencia pero sus contratos son de tripulantes entonces no esta figura no es no es lo mismo es un tripulante de vuelo no es una competencia un técnico de emergencia es una profesión ¿vale? que tiene requiere su formación y su entrenamiento y demás no sé si te respondo a la pregunta que ha realizado es que luego ya te he dejado de escucharte les voy a responder porque yo creo que esta pregunta la han hecho periódicamente incluso la han hecho a nivel de sindicatos o compañeros quiero decir es verdad que los técnicos nuestros demandan ¿y por qué no puedo volar yo? y creo que aportaría muchísimo dentro del equipo de emergencias aéreos porque no es un equipo completo estamos acostumbrados a trabajar médicos, enfermeros y técnicos y los equipos de helicópteros no contamos con el técnico y eso es importante en este caso clínico pues se ha visto no tenemos un técnico que nos ayude y en un accidente de tráfico donde faltan manos pues la ayuda al técnico siempre es importante el tripulante EMS solo la suple en parte en ocasiones el tripulante EMS se da la circunstancia de que es técnico pero eso no lo estamos por ejemplo en Andalucía no se está exigiendo entonces una de las reivindicaciones que han tenido los técnicos son dos cosas independientes es ¿por qué el tripulante EMS no puede ser un técnico de la empresa? y eso se lo he explicado quiero decir es un tema aeronáutico quiero decir el tripulante EMS requiere una formación periódica y específica y tiene que ser o entiendo tiene que ser Estrella Gaspar ideal para responder esto pero está en vuelo tiene que ser de la empresa adjudicataria tiene que ser de Vasco o sea el tripulante EMS no lo puede poner EPS eso no ocurre en ningún helicotro de España de hecho ¿vale? entonces el tripulante EMS que es una figura que legalmente tiene que estar ahí pues legalmente también tiene que pertenecer formar parte de la tripulación es crew no es pasajero ¿no? entonces no puede ser un técnico de la empresa tiene que ser un personal de Vasco así que esa es una de las preguntas que tienen ¿no? porque el tripulante EMS no puede ser un técnico de EPS pues no tiene que ser de Vasco no de EPS y la otra pregunta es y aprovechándolos ¿y por qué no puede volar un equipo completo? ¿no? bueno pues ahora mismo en España los únicos helicópteros que tiene un técnico volando son los de Madrid ¿no? y ¿por qué no lo hacen en más sitios? porque realmente es complejo ¿no? muchas veces porque hemos hablado del tema de espacio dentro de los helicópteros ¿no? en Andalucía lo único sitio donde sería posible sería en el helicóptero de Baza que tiene capacidad para ello ¿vale? es la única sitio donde podría en el resto ¿no? desde luego bueno nosotros no hubiera ningún problema yo por mí no hubiera ningún problema sería fantástico vamos o sea es una propuesta que se puede hacer pero que solo se podría hacer para el helicóptero de Baza aunque por supuesto supone un reto también para la empresa quiero decir pues tendría que volar pues una persona más y eso supone pues un incremento de la salarial y tal pero desde luego aumentaría la capacidad de prestación de ese helicóptero al estar volando tres personas de EPE ¿no? aparte del piloto y el tripulante ¿no? vale pues estamos ya en el límite del tiempo en el límite tenemos la mano levantada de Paco Pablo si te parece dale voz y finalizamos yo voy a hacer voy a ser muy rápido yo no sé lo que pasa en otras provincias pero hay distritos que parece que que nos tienen como un poco de manía ¿no? que no quieren helicóptero ni ni bendito no sé si por otras provincias pasa pero aquí en Córdoba depende del distrito suele pasar ¿no? y entonces habría que concienciar muchísimo a coordinación que creo que es trabajo de todos en el que a ti te llaman un centro de salud requerido de un SWAP porque tiene un infarto no mandar el SWAP manda directamente el helicóptero helicóptero y eso habría que incidir mucho en la gente que normalmente coordina y sobre todo los servicios provinciales donde hay jefe de sala ¿no? era simplemente eso patología cardiovascular tiempo dependiente infartos e ictus está claro que ahí está claro que el que va a llevar antes si el helicóptero puede acortar el tiempo para abrir esa arteria hay que activar el helicóptero claro y la verdad es que teníamos que analizar por qué hay centros que no nos quieren ¿no? algo estaremos haciendo mal tenemos que verlo en coordinación pero también tenemos que mejorarnos con los equipos que mejorar esa relación a ver a qué se debe ese miedo ese rechazo ¿no? Vale Gracias Muchas gracias Paco Pues nos quedan aquí dos preguntitas que vamos a responder y ya si os parece vamos por finalizada la sesión pregunta Gabriel Jiménez que sería muy adecuado hacer estudios de cronas reales no solo en tiempo de vuelo analizando despegues tomas y transferencias en muchos casos nos vemos obligados por procedimientos pero en prejuicio de pacientes ya que se aumentan los tiempos de llegada al hospital no habría que hacer estudios más exactos de tiempo real desde la recepción del aviso a transferencias de pacientes en hospital receptor desde luego Gabriel son muchísimas las peculiaridades según la zona punto y el tipo de aviso hay que tener en cuenta que los avisos que nos den una corona corta y que por la situación del aviso siempre sea mucho mayor tenerlo en cuenta comunicarlo formarlo y evitarlo claro desde luego estoy totalmente de acuerdo no sé qué opina Paco totalmente es fundamental y ahora que tenemos un grupo de trabajo es el momento precisamente de poder repartir estas tareas y hacer este tipo de trabajos tenemos que estudiar mejor lo que hacemos yo llevo años estudiándolo pero la vida no me da para más y ahora tenemos un montón de gente para analizar todo esto y encima tenemos una fuente enorme de datos en exportación del sistema donde podemos analizar qué estamos haciendo para mejorar lo que vamos a hacer está claro analizar los tiempos vale y terminamos con la pregunta de Juan Antonio García Pelayo que nos dice creo que es muy importante y que no se puede olvidar al grupo ENS de que todo el personal de EPE debería pasar o estar al día en ese tipo de emisiones ya que todos hacemos guardias localizadas y somos susceptibles de ser activados para ello no podemos y no debemos dejar de estar formados en ello va nuestra profesionalidad muchas gracias Juan Antonio si has visto la presentación es uno de los objetivos que tenemos ya se ha formado un poco de personal en la primera sesión en junio ahora tenemos la segunda edición en noviembre y lo que se pretende del grupo es potenciar la formación a todos los trabajadores de EPE para como bien dice puedan estar formados y a la hora aunque no sean habituales de realizar guardias en nuestros servicios de helicópteros pero cuando se tengan una activación o tengan que ir por algo tengan el conocimiento y la seguridad de la electromedicina y del medio al que va a trabajar ¿qué opinas Papo? ¿algo que aportarás? perfecto nada perfecto exactamente formación a los que vuelan habitualmente formación a los que pueden volar ocasionalmente y formación a todos los que pueden verse implicados en la transferencia de un paciente así lo hemos dicho a la empresa y esperamos que el año que viene se programen las dos últimas que es decir la primera está programada o sea los que vuelan habitualmente por pliego está contratado y se va a completar el curso ya este año pero hay que formar a todos pues ya estamos en tiempo así que si os parece vamos a dar por concluida la primera sesión del grupo de trabajo de helicópteros quería daros las gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos y espero que haya gustado que haya resultado interesante y que vaya acercado un poquito más a este mundo tan bonito de la aerotransportada darle las gracias a Paco que ha hecho unas ponencias espectaculares y está siempre disponible gracias y a todos los miembros del grupo que tengo las ilusiones muy altas con este grupo y creo que vamos a potenciar bastante nuestro medio gracias Aida pues un saludo a todos muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen día un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos